Armas, batallas y hombres que cambiaron el mundo. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Estamos ante una plataforma en la que queremos difundir la historia. Hoy hay algunos de los miembros habituales de Bellunartis que colaboraron en muchos programas. Está también David, que es casi el partener, el segundo de a bordo de Bellunartis. Y vamos a intentar hablar de nuestras películas favoritas. Yo elegí algunas películas, me gustan muchas, y los demás compañeros nos pasó igual. Por lo tanto, es un programa que queremos que sea abierto. Va a haber unas categorías. Vamos a ir sacando unas categorías que me inventé para reducir un poco el arco temporal. Y vamos a ir diciendo algunas películas, citándolas brevemente. Alguna cosa, por qué tenemos recuerdo de ella, qué nos impactó de esa película. Y después, en el chat, vosotros, y también participando, os pido por temas. Es decir, vamos a ir temáticamente por el mismo orden que estemos en el chat. Pues nada, están hoy con nosotros, bueno, David Nievas, que lo conocéis casi todos los que estáis en Bellunartis, Alberto Baena y Guillermo La Torre, que Alberto lleva más tiempo ya en el formato podcast, y Guillermo y Alberto juntos con sus guerras de Italia, y José, que tenemos varios programas sobre Ucrania, analizando un poco la situación de la guerra en la actualidad. Bueno, pues todos los que estamos aquí, los cinco, somos historiadores de carrera y de pasión, y vamos a hablar hoy de cine bélico. Hay mucha posibilidad. Al principio en el chat hablan por qué no hablamos de documentales. Guillermo y David me preguntaron por qué no hablamos de series. Podríamos estar haciendo programas hasta las ocho de mañana, ¿no? Pero la idea es hacer una pequeña introducción de algunas películas. Y posteriormente, David tiene una sección que ya inauguró con la película Los Visitantes, la película francesa de los que viajan en el tiempo hacia el presente, de Jean Renat, y hacen un análisis muy simpático él y su pareja Nomi, y os lo aconsejo. Y la idea de David es ir haciendo programas. Puede que él, puede que yo, puede con Guillermo, con los invitados que quieran participar habituales de Bellum Artist, ir haciendo análisis de películas. Nuestra idea de hoy es abrir un poco debate de nuestras películas favoritas. Hoy está David el productor, por lo tanto, le voy a dejar a David un poco ir diciendo indicaciones. Pero vamos a empezar con la primera parte, que son las películas de Edad Media y Antigüedad, ¿no? Espadas y escudos. Pues, vamos a ver, tenemos aquí varias que nos han sugerido nuestros colaboradores. Por ejemplo, en primer lugar tenemos Braveheart, que esta es una sugerencia de Guillermo. Bueno, luego Alejandro nos sugiere la homónima. Poster sea un poquito pequeñito, si no busco yo otra. Y, vamos a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Bueno, me falta, ah sí, vale, vale. Nuestro compañero nos ha dicho que una de las que más le gustan es esta, Excalibur. Y, por último, tenemos la propuesta tanto mía como de Francisco, ¿no? Francisco, abogado por la caída del Imperio Romano, de Anthony Mann. Y un servidor se decanta por el Rey Proscito, esta que salió en Netflix, que se llama The Outlaw King, o como la queráis llamar. Así que vamos a ir por orden, de las que he citado. Así que vamos a empezar por Braveheart, ¿no? ¿Por qué Braveheart? El culpable que elija, que elija. Bueno, es una película que a mí, a título personal, me marcó mucho la infancia. Cuando se estrenó yo tenía simplemente ocho años. Pero, pues bueno, me empezó a gustar mucho la peli porque mi hermano estaba obsesionado con esa película. Mi hermano tiene tres años más que yo, él es químico, él no tiene nada que ver con la historia. Pero le hacía a Agustín Rín la película y, bueno, en aquellos tiempos el cine era diferente ahora. Se hizo muy pronto en, creo que la estrenó Antena 3, en abierto, en televisión. Y, bueno, pues la vi y creo que la, bueno, no voy a exagerarte, pero la habré visto 20, 30, 40 veces. Es una película que creo que lo tiene todo, ¿no? La banda sonora es espectacular, acompaña muy bien a la película. La película y las batallas, luego cuando, bueno, te haces historiador, lees un poco, pues sí que hay cosinas que se podrían haber mejorado, podrían haber tenido más rigor histórico, pero yo creo que en suma el paquete, el producto de película, y a la vista está, ¿no? Cinco Oscars, de diez que estuvo nominado, pues fue una gran película y dirigido por una gran cabeza como es Mel Gibson, que en películas bélicas de todos los tiempos, pues ha sabido acertar con sus más y sus menos, ¿no? Como todos, pero creo que ha hilado muy bien las pelis bélicas y las batallas las vive, las hace muy intensas, los combates. También en el listado menciono otra peli de él como director, ya de la Segunda Guerra Mundial, que es bastante reciente, y, no sé, a mí me parece un genio este señor, junto a Clint Eastwood, que para mí es Dios. Yo creo que Mel Gibson es una persona, bueno, increíble, ha nacido para esto. De hecho, cuando vino Asturias, MacGyson, le propusieron hacer una sobre la batalla de Covadonga y Pelayo. Hubiese sido muy épica. A Mel Gibson era la historia ideal. Sí, sí. Igual que hubo una Antoni Man para hacer una del Cid, pues alguien podría haber convencido a Clint Eastwood para hacer la de Covadonga. Si se le cuenta bien la historia y él la entiende como un buen guión, ¿por qué no? Pues ya, maravilloso. Lo único malo que lo mismo te profana en Covadonga. Empiezas a salirte ahí haciendo calvos a los picos de Europa, habría rincones milares. No, ahí el tema, por ejemplo, de la película Berger, que es una que yo me pillo un poco más mayor. Si tú tenías siete, yo tengo algunos más. Que hoy justo, mira, hoy es mi cumpleaños y yo creo que tenía... ¿Qué años tenías tú? ¿De qué años la película? Bueno, vamos a ver. Si es tu cumpleaños, lo que es de rigor, es felicitarte. Y que te felicite a todo el mundo. Yo creo que no te he felicitado hoy, ¿no? Me cago en mi fin. No pasa nada, David. Pero sí, hombre. Lo llamativo es que hice el vlog el mismo día que es mi cumpleaños. Es interesante para que ya no se me olvide. Pero lo que me refería en el tema es que a mí esta película me pilló en la adolescencia, ¿no? Yo creo que ya fue en la adolescencia, al cine, en la universidad, esas películas que empiezas a ir solo al cine. En mi caso, llegué a ir dos y tres veces al cine semanalmente. Era barato de aquella. Hola, José Luis, ¿qué tal? Empezamos a ir al cine y esta película es una de las que recobró el cine histórico. No había mucho cine bélico en esta época. Y yo creo que esta es la primera película de estos años 90, ¿no? En la que se hace el cine bélico, digamos, histórico. Tenía sus fallos, pero la batalla bien hecha, el discurso motivador es muy bueno. Y yo creo que José Luis también eligió, me parece, la película Brejart. Me parece, no estoy seguro. Que acaba de llegar ahora. Hola, José Luis. O sea, todavía no entró en conexión. ¿De Brejart tenéis alguno más que comentar? Seguro que os marcó a todos algo. Bueno, vamos a ver. Brejart, pues, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Como dicen los Simpsons, como decían, el doblaje latino no suena a derecha, ¿no? No, no, es broma. Pero sí, vamos a ver. Transmite épica, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Todos los detalles históricos del estilo... Bueno, pues eso, ¿no? De la fidelidad de las cosas que se van representando, de la batalla, de la ropa y tal. Pues esto, obviamente, no lo podemos fumar, como se dice habitualmente. Porque, bueno, el asunto es que es esta tendencia que había en los 90 y que ha seguido y tal, de presentar esta Edad Media así un poco guarra, por no sé decirlo. Y la mitología esta que se ha ido creando, que es muy curiosa también, de presentar a los ingleses como los malos malísimos, ¿no? Es como una tendencia que hay, muy curiosa, porque los ingleses han pasado muy... Tiene un poco de fijación con los ingleses, y no es la primera película, ¿eh? No, la del Patriota, que yo la... No quiero spoilear el programa, pero sí. No, pero bueno, de todas maneras, yo creo que hay que diferenciar también un poco, sí, la Edad Media, tú lo apuntas muy bien, David, que siempre se tiene como ese fondo tenebrero, lúgubre. Hay visto algún meme, ¿no?, que pone la Edad Media en el cine, la Edad Media real, ¿no? Y con el fondo ese tenebroso cayendo aguas fecales y cosas así. Sí, creo que también hay que... Y hay un color de luz para las películas de Edad Media. Sí, de todas maneras, creo que hay que diferenciar la Edad Media de los... Siempre se ha diferenciado, ¿no? La Europa septentrional de la meridional, la Europa romana de la Europa más germánica, más nativa, no tan romanizada. Que, bueno, yo no soy un especialista ni en Gran Bretaña, ni en su cultura, ni en nada. Pero las Highlands y todo eso así, tan... No sé yo hasta... No sé si es así, cómo harían esos chamizos. También hay que pensar, nosotros que somos modernistas, ¿no?, pues cuando llegó Carlos V a España por el norte, ¿no?, que tuvo que cruzar los picos de Europa, que quizás era la zona también menos romanizada y también más despoblada, ¿no?, y que no se encontró más que casales, ¿no?, y que hay que dormir casi en establos. Entonces, yo creo que, hombre, extrapolando esa parte, ¿no?, la parte más meridional, septentrional, ¿no?, pues que a lo mejor un poco en la indumentaria, más allá de esas licencias, el hacer los muchijos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ya sabes que los kilts son prácticamente de la Edad Moderna. En la Edad Media no se usaba el kilt. O sea, se usaban otro tipo de vestimenta, pero no esas, ¿no? Y además las armaduras, entonces que salen, estas mezclas extrañas que hacen, ¿no?, en plan de sale gente como con cosas de siglos anteriores y de siglos posteriores, todo muy mezclado, en fin. Pero queda bien. Ahí también hay que romper una lanza a favor del director y en este caso del guionista, porque realmente la película esta, la ideal guionista de la película, es decir, no parte de Mel Gibson. Mel Gibson se fue en contacto con este guionista, bueno, el guionista se fue en contacto con Mel Gibson y le ofrece ser el director, que no iba a ser ni el protagonista principal, pero digo, romper una lanza a favor de Mel Gibson en cuanto a el guionista. Yo vi el cómo se rodó y lo que hay detrás de las cámaras de esta película, que cuando te la compras, pues te salen los extras y demás, y el guionista cuenta que hizo un viaje familiar a Escocia y, bueno, pues haciendo visita con los guías turísticos de Escocia, pues le llamó la atención la historia que contaban de William Wallace, el libertador, que era un héroe en Escocia, Robert de Bruce, todo lo que pasó con Eduardo y demás, las guerras de independencia escocesas, y le llamó la atención el señor guionista de carrera, de profesión, pues bueno, quiso escribir un guión y se basó históricamente con la epopeya de Wallace, que la escribe Harry el Ciego. ¿Y qué pasa? La epopeya de William Wallace se escribe 170 años después de morirse. Es decir, y teniendo en cuenta que la Edad Media en la que se vivía antes las generaciones, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay ahí un saldo de 6, 7, 8 generaciones. No sé si sabes que que William Wallace tiene dos conceptualizaciones. Una es la escocesa y otra es la inglesa. Y según la inglesa, él es una especie de asesino de masa, un traidorazo. Sí, sí, sí. Nos pasa lo mismo con Pelayo en España, las crónicas avidienses, ¿no? Y las árabes. Cada uno da una estimación sobre la batalla de Covadonga y sobre, pues claro, siempre. Desde el punto de vista historiográfico, hay que, bueno, hay que perdonar esas licencias históricas. La película, pues, inspira esa épica. ¿Quién nos recuerda a la escena que se ha parodiado, que se ha llevado hasta el extremo, de nos podrán quitar la vida, pero no la libertad, ¿no? Pues, claro, es que es lo que tiene el cine, ¿no? A mí me marca, yo que no estoy muy puesto en indumentaria y tal, la miro que me marca, por ejemplo, de una de las películas que, o series en este caso, aunque no tenga nada que ver, pero yo cuando he visto lo de Inés del alma mía y veía a los soldados españoles que iban con las corazas montadas a caballo y se les doblaba la coraza, digo, hostia, que me hace ir al más maleable. Ríete tú de la cota de maya de Irminsul ese de Señores Anillos, ¿no? A ver, en la película, en esta película, lo que consigue es, bueno, que en primer parte mucha gente, joven, se enganche a la historia, ¿no? Es decir, eso es la función básica de una película histórica, ¿no? Es decir, que se enganche. Segundo, consigue entretener, que para mí es una película muy entretenida. Y larga. Y consigue épica, que eso es algo muy importante y muy interesante. Es decir, y además en este caso, que Mel Gibson, bueno, utiliza un poco la épica, no desde el punto de vista nacionalista, porque no es de su nación, ¿no? Y en otras películas, si vemos, por ejemplo, a lo mejor en el cine, a lo mejor en el polaco o en el cine ruso, que usan esa épica desde el punto de vista nacionalista, ¿no? Él lo consigue desde el punto de vista del entretenimiento, que después, bueno, los escoceses lo usan desde su punto, ¿no? Pero la realidad es que es una película que consigue motivar. Y el speech, ese speech que él da, de la libertad y tal, es uno de los que se usa mucho en temas de motivación, en los coaching y todas estas cosas. Consiguen que esa escena se convierta en mítica. Y eso es algo que el cine le convierte en una película, no digo de culto, porque a mí las películas de culto me suelen aburrir, ¿vale? Una película popular. Y las películas populares son las que recordarás toda tu vida, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante. Bueno, pues si te parece podemos ir pasando a la siguiente. Y, bueno, continuando un poco el orden que había puesto yo al principio, pues tenemos la película de Alejandro Magno, de Oliver Stone. Sabéis que tenía un plantel bastante bueno, o sea, actores que en la época estaban bastante en boga, o sea, como Colin Farrell. Ya sabéis que Colin Farrell tiene una carrera que va haciendo así. Es como altibajo. Angelina Jolie estaba bastante en boga en aquella época. Val Kilmer estaba dando su último, en fin. Esa vez que sale la de Top Gun, o sea, así un poco mal el hombre. Y Anthony Hopkins, yo Anthony Hopkins un poco mayor, porque el hombre está mayor. Yo Anthony Hopkins me quedé con en el silencio de los corderos, ya. Sí, sí. Clásico. Y bueno, pues que la pregunta que voy a hacer siempre, ¿por qué has escogido esta película? Bueno, yo creo que de historia antigua hay una barbaridad, pero haciéndonos a la verdad, pues yo creo que vamos, cualquier apasionado de la historia y de la historia militar es que Alejandro Magno es el referente para todo. Qué gran general no se ha comparado nunca con Alejandro Magno, sus éxitos y la edad, a la corta edad a la que llegó. Su historia también es cuanto menos chocante o impresionante cómo llega al poder y bueno, luego todo lo que hace, cómo unifica o cómo aprovecha esa unificación de todo el ELAD y hace causa común contra los persas. Hay escenas a mí hay una que cuando ya están a medio camino cerca de la India que la mitad se quieren volver para casa, a otro cuando le empiezan a tirar piedras, que se ve ahí el momento de un líder cuando debe pues ante ya el plantón de sus hombres debe de plantar cara y se muestra inflexible, impasible y pues esa renga que muestra. Se me queda corta porque claro, hablar de las campañas de Alejandro y la batalla de Gaguamela hay cositas que bueno, que hubiera sido más épicas o a cualquiera que le apasiona la historia pues se le queda corto y falta aquí más chicha o la batalla cuando se enfrenta a los elefantes de guerra que es todo un poco así muy épico muy a cámara lenta muy tal hay el caballo contra el elefante pero queda no sé queda en un escenario entre la jungla no sé un poco hay cositas que bueno por la trascendencia que tiene el personaje por la relevancia en la historia universal y bueno pero sí que es verdad que un poquito floja se queda a mí por lo menos para mí no sé qué pena el resto a ver yo esa película es una de las que digamos me gustó mucho me gustó mucho esta película visualmente es una película visualmente muy buena cómo logra las batallas cómo logra esa visión del águila sobrevolando el campo de batalla visualmente es una película que me parece muy muy buena otra cosa bueno el guión que tenga sus problemas pero por ejemplo es una película que también incluso las panoplias están conseguidas está bastante bien hecha es decir a lo mejor siempre hay alguno que diga no hay 50 años de error pero no es una película que está bien bien lograda y de hecho es una de las películas favoritas no sé de las últimas es decir cada tiempo hay que juzgarlo con los medios y esta película hubo hay un historiador del mundo clásico un señor muy mayor muy mayor es que ahora lo tenía el nombre en la punta de la lengua y se me fue que que contaron con él como asesor para la película y y él decía que había disfrutado como un enano como un niño metiéndose en medio del rodaje de la batalla en medio de la nube de polvo y de los caballos y tal allí para porque él quería experimentar cómo era una batalla de la antigüedad no os dais cuenta de quién estoy hablando ¿verdad? estoy buscando a ver si aparece por aquí como Mary Bear pero pero en señor un inglés el típico inglés este experto en el mundo clásico Robin Lane Fix ese ese Robin Lane Fox Robin Lane Fox pues una vez le llegué a yo un artículo de él poniendo esa película por las nubes y además bueno hombre yo no sé si es porque contaron con él como asesor o tal que no siempre porque a veces cuentan con alguien como asesor y será porque en la película no le hacen caso que luego habla mal de la película por ejemplo Robert ya me he comentado lo que habla mal de las películas bueno aquí tenemos un amigo que fue asesor de una película y bien pero lo malo que lo contrataron a la mitad de la segunda temporada de la serie y otro que conozco conozco un par de ellos que mal porque incluso pidieron en una película que está aquí justo gente hablando de ella en 1898 98 la española pidió por favor que no le pusiesen los créditos porque no le hicieron ni puñetero caso y de hecho pidió quitarlo bueno el Robin Lane Fox quedó muy satisfecho y además en un paisano de estos tendrá cerca de 90 años pero se le ve todavía muy vital y tal y muy ilusionado como un niño por la película bueno lo que él decía claro es que tiene un libro sobre Alejandro Marcos ahí está pero dejaron en medio del set del rodaje y meterse en medio de los caballos ahí que no sé cómo no pasaron con timas pero bueno y la recreación cuando están las falanges en combate creo que es la de Gaguamela que se ve ahí toda la nube de polvos una pasada y bueno y ver Babilonia cuando Alejandro entra en Babilonia y la recreación es una pasada cualquiera que le guste un poco la historia y entienda algo de historia antigua o le apasione pues claro es una pasada el imaginártelo es claro algo que no tenemos ¿sabes otro quien también disfrutó como un herano salón de las distancias cuando lo llamaron para asesor y también era un anciano y tal Menéndez Pidal cuando lo llamaron para asesor del CIF hay unas fotos ahí que él está en el set del rodaje con Charles Heston y Charles Heston mide casi dos metros y él le da un muñequín esa foto es tan buena como la de Guala Civil bueno el abuelo de Guillermo que estuvo en Peñíscola con Charles Heston ¿no Guillermo? Guillermo cuenta eso mi abuelo que ya ha fallecido y era guardia civil en ese momento estaba destinado en Peñíscola bueno él siempre me lo ha contado desde pequeñín que yo fui un extra en la peli del CIF Campeador aquí cuando grabaron en Peñíscola en el castillo y estuve con Charles Heston para eso era el bueno era el sumum de su vida ha sido como conocido a Charles Heston le he estrechado la mano se ve que dice que era un señor muy campechano se ve que con el tiempo se hizo uraño o un poco más especial pero que en aquella época dice que era muy majestia y que saludaba y que estaba con todos los extras comiendo y que era uno más y bueno pues mira ha quedado en el recuerdo son cosas de eso que marcan una vida es cierto y bueno y a Peñíscola relanzó a la fama al estrellato bueno ya ves sí 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 anda que no tiene cancha pues de Alejandro mañana justo vale tenemos una superproducción de Bellum Artis con Juan Luis Gomarollos la historia de Macedonia y vamos a hablar justo de Alejandro Magno en el segundo episodio sobre su vida y nos vamos a meter en Asia y vamos a llegar justo a la batalla de Isos no vamos a entrar en la batalla pero sí al campo ahí vamos a ver un poco ya lo que el águila veía y algo que es cierto que claro el problema es que hacen una crítica a la película que no se ve los asedios asedio de tiro de los demás asedios claro que sucede que intentar en una película meter una historia como la de Alejandro Magno es imposible o sea o haces una serie que ahí sí es lo bueno que tienen las series y se salta en una película que por ejemplo su paso por ejemplo hubiera dado mucho juego a la película creo que se salta en verdad luego sale Alejandría al final que bueno es una Alejandría así un poco de pastiche pero bueno a ver si hay gente que va comentando alguna cosa me chirrieron dos cosas de Alejandro Magno yo creo no sé si lo llaman el timing o el metraje de la peli en ocasiones me parece que es un poco que está descompensada hay momentos que lo dan todo y de repente como más pausado el estilo Brevhart Brevhart cuando está la batalla de Falkirk o algún asedio en alguna en alguna campaña y demás pero luego viene la tranquilidad el romanticismo las intrigas no me sobra nada de la peli de Brevhart y eso que dura más de dos horas sin embargo con Alejandro Magno con la película tengo la sensación de que en momentos bajan tanto el nivel no el nivel de actoral ni demás sino el nivel de la peli el ritmo de la película que como que te tranquilizas que te falta alguna chispita que te falta algo y luego ya es una cuestión personal yo a Colin Farrell para estos papeles me gusta más en True Detective en Suburios del Bronx de Poli pero de papeles épicos así como por ejemplo Brad Pitt en Troia o que sí que es muy guapo el chico y está fuertote pero que hay actores que no los ves en ciertos papeles a mí Colin Farrell en ese papel me chirría un pelín tiene la cara un poco y es una expresión un poco triste así no se le pega muy improbable ese Alejandro o sea es que mira que si no habría actores en Hollywood yo digo entidad porque es que un personaje de estos igual que por ejemplo para a ver una cosa que tenía buena Charlon Heston es que él era el único personaje el único actor posible para la clase de personajes históricos poderosos que le pusieron porque no podía ser otro Ben Gur que fuera Charlon Heston no podía ser otro Moisés que no fuera Charlon Heston y es decir puede que tampoco otro personaje que no fuera Charlon Heston y es que eso ya es el 80% del acierto de una película histórica que te creas el personaje creo que cuando cuando grabaron los diez mandamientos en Egipto que allí bueno había mucho personal mucho personal árabe de extras y tal y que creo que cuando salió caracterizado de Moisés para subir al monte Sinaí y tal ya con toda la barba y tal que creo que los musulmanes sí que lo vieron que se postraron y dijeron que era musa que era Moisés de verdad que lo habían reconocido como Moisés o sea que que lo reconocían instintivamente por la presencia que imponía y es así es así una cosa que preguntan aquí y es cierto que llama atención un poco el peinao de Colin Farrell y esa telenilla y ese pelo rubio de agua oxigenada sí 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 ese teñido esas mechas ahí yo creo que es porque porque en las fuentes dicen que era rubio pero es un rubio un poco raro pero bueno lo bueno que tiene y da gusto también ver bueno es verdad han cambiado ya los cánones se ha avanzado mucho también en arqueología ¿no? y ya nadie concibe Atenas o Roma en monocromo ¿no? las estatuas pues todas bien pues eso policromáticas y cosas así que llama la atención pues bueno como digo al que un poquito en historia pues esté puesto sí que es verdad lo que ha comentado pues de la Alejandría ¿no? lo que se ha comentado que sí que es verdad que el paso por Egipto por el Cairo pues queda un poco ahí pues eso muy tenue y lo que dice Guillermo que hay altos y bajos y bueno pero yo creo que por ser una película que representa pues eso una de las yo creo un personaje de la antigüedad por excelencia pues no se podía negar pero sí bueno David comenta algo por ahí vamos a ver yo tengo sentimientos de encontrar con esta película en el sentido de vamos a ver hay mucha gente que me ha dicho la batalla es una mierda y entonces yo le he dicho pues entonces la historia militar es una mierda porque la batalla está bastante bien y además se ven más o menos las tácticas que tenían tanto la falange como la caballería como los persas etcétera que a la gente en ese momento le rayó porque no era la típica batalla en la que hay una melee y la gente se empieza a dar de torta etcétera puede ser que fuera eso otras cosas que tiene la película que me gustan pues por ejemplo presenta al personaje que era bastante complejo todas las influencias que tiene de su padre de su madre y tal la relación que tiene con algunos de los generales creo que eso estaba bastante bien cosas que no me gustan pues bueno la elección del grupo de actores hace que sea un poco videoclip de la MTV pero bueno vamos a ver es una concesión que se hizo para que le gustara más al público en general el público así generalista no le gustó mucho la película en su época sabes que hay películas que al principio no gustaron nada yo fui con mi hermano a un cine ya desaparecido a ver la del guerrero número 13 la gente salió de la sala diciendo que era una mierda impresionante y décadas después se ha convertido en una película de culto y la gente se la ve todos los años la carrera número 13 yo la vi una vez y bueno no está bien divertida sí en el plano épico y tal está entretenida es una historia de pseudo fantasía pero está bastante bien y sí pues bueno si si queréis comentar algo más y si no pues vamos pasando vamos pasando si no vamos hasta aquí vale vale no 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 si no hacemos una cosa tenemos como varias partes pues nos llegamos al siglo XX y dejamos la batalla la música para otro programa tú tranquilo vamos ahí viendo vale pues vamos a ver lo voy a poner pues la siguiente que tenemos es la caída del imperio romano que es la que has sugerido tú explico después porque lo sugerí es una película que vi hace mucho tiempo y la sugiero porque fue la que me marcó hay películas de estas que marcan la niñez es decir las películas de las cuatro de la tarde que veíamos en familia en la uno porque no había otra cosa y dentro de esas películas de Pilum que había esas películas ahí como se dicen las de las películas de Roma los Peplum esta era un Peplum era una superproducción de Hollywood y me marcó y es una película que yo creo que fue parte de la culpable de mi atracción a Roma es cierto que ahora viviendo con los ojos de los años bueno Panoplias no pasa de nota porque usa Panoplias de casi del siglo uno para algo que está sucediendo en el dos pero bueno es una película que a mí me impactó porque marca un poco primero las intríngulis de la caída del imperio romano nos marca bastante bien los actores son muy buenos la banda sonora es impactante es como no la mejor película estamos hablando de unos actorazos o sea el plantel que está ahí en el cartel principal es a Sofía López ya del primero Stephen Boy después de haber hecho el mesana en menú ya estaba consagrado como romano porque da el perfil de romano y después James Manson también que hacía pero James Manson tú mismo no te puedes hacer de mafioso que de Rommel que de senador romano que de lo que quieras tío es una cosa pero el otro es el romano sí justo sí está encasillado sí sí cierto y es eso dije esta película como podía haber dicho Benur Cobadis o es decir las películas de romanos de superproducción e incluso después los peplum que echaban es decir yo para mí esas películas de esa época que es cierto que no son un realismo histórico potente que hay incluso una manipulación en las de la segunda guerra mundial años 40 50 de propaganda pero son los que marcaron a muchos en mi caso ver con mi padre las películas en la tele lo que marcan las aficiones y al final lo que marca y elegí esta película por eso es decir es una película que creo que todos vimos alguna vez no muchas veces porque es muy larga pero es una película que creo que marca es de las que marca un momento de la vida y por eso lo hice no hay grandes batallas bueno sí que me acuerdo de esa comienza la película entre la nieve como una especie en el muro que vienen los bárbaros es decir es eso que al final el dedito lo copia de otra manera marca es de las que marcan sí sí vamos a ver yo creo que es un como tú dices es una superproducción clásica de esta época vemos que se hacían películas estas de Cleopatra y Marco Antonio y todo eso esas películas tienen una cosa positiva que ha resistido el tiempo a mi entender como historiador y es que captan bastante bien el el grander ¿no? como como dicen los los franceses y también hacen un esfuerzo a restar del imperio romano la majestuosidad sí efectivamente y también el tema de de que está muy bien cuando uno ve películas que ya tienen varias décadas ¿vale? porque se va dando cuenta de de en qué ponemos el foco historiográficamente ya sabéis como leemos la historia y tal en qué aspectos se centraban más y en qué aspectos nos centramos más ahora y como hay detalles cosas por ejemplo del vestuario de de tal de las actuaciones del modo en el que se comportan los personajes los diálogos que tienen etcétera que difieren del estilo actual y claro eso induce mucho a reflexión en el sentido de tú imagínate si un romano fuera director de cine y tuviera una cámara y todo eso y tal ¿en qué pondría él el foco? ¿cómo explicaría una una historia o una y y es interesante hacer esa reflexión ¿no? de cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo y cómo nuestra visión del pasado ha cambiado a lo largo de de ese tiempo ¿no? por múltiples cuestiones por modas por cambios en general en la filosofía en la forma de vida en en muchos aspectos ¿no? bien ahí por ejemplo hablan de Espartaco ¿no? bueno Espartaco la la original ¿no? esta que hubo hace poco también es decir incluso cómo meten esa famosa escena ¿no? de 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 los pececitos ¿no? y la pañera y que es algo que ahora se mete en todas las películas pero en aquella película se se metió de una forma escondida ¿no? eso es algo que por ejemplo en el cine a día de hoy no se oculta es decir pues se muestra se muestra ¿no? pero en el cine clásico bueno había que mostrar porque en Roma sí que se sabía ¿no? igual si hacemos una película de Alejandro Magno hay que mostrar su intimidad ¿no? pues antes se obviaba o se hacía de una forma muy light como la escena de Espartaco ¿no? en la bañera ¿no? cuando llega con el esclavo ¿no? que hacen un diálogo que se sabe perfectamente ahora qué significaba ¿no? pero en aquel momento no ¿no? es decir es lo que David quiere está diciendo y yo creo que es cierto es decir la sociedad refleja el cine ¿no? al final el cine es fruto de la sociedad en la que se vive ¿no? y el cine clásico el cine histórico también por ejemplo Sofía Loren que pese a todo ¿no? en cualquier momento de la película está perfecta ¿no? es decir y en Ática es casi una estatua clásica griega y ni se despeina ¿no? es decir y ahora en una película pues si hay que mostrar que está teniendo miedo pues se le quita el maquillaje se le pone la cara horrible porque es lo que tú dices que al momento refleja ¿no? si estamos reflejando el imperio romano pues el imperio romano es así bueno y luego también el trasfondo ideológico que intentan que intentan vender o al final es cultura y tiene un discurso hoy en día quizás lo vivimos nada más ¿no? por el fenómeno este de bueno de un fenómeno que estamos viviendo pues en muchas producciones que en la academia no entras a optar a premios si no pasas un determinado filtro y luego también apuntando lo que decía David pues la historia ha cambiado antes hay que pensar que la historia se hacía para la inmortalidad es lo que diferencia un periodo de otro ¿no? o sea las pirámides en los jeroglíficos se hacían y se tachaban y se borraban igual que la eso lo invierte a los romanos la dan nación memoriae muy bien ahí está muy bien sí Mario claro en qué pondría me ha gustado a mí esa pregunta que ha lanzado David en qué pondría al foco un romano pues a lo mejor no pondría al foco en la supra historia ¿no? de esa supraestructura ¿no? de los grandes hechos de las grandes batallas de las grandes épicas y lo primero que venía a la cabeza es Pompeya ¿no? pues esos esos puestos de comida rápida esos lupanares o esos esas calles bulliciosas de vida en eso pondría a lo mejor la atención un romano que claro claro es que es muy diferente ¿no? porque la manera de enseñar historia de aprender historia es a partir de los grandes hechos las grandes hazañas que han cambiado la humanidad lo demás eso mira Alberto te interrumpo pero yo no coincido contigo porque sería igual que el cine ¿no? hay el cine realista que se enfoca en el costumbrismo y tal y en la misma época convivía con el cine épico en el que se fijaba en los grandes hombres y olvidaba a los personajes populares es decir en Roma si estábamos en la Roma y conociendo un poco la cultura Roma lo que nos llegó ¿no? el legado cultural y tal literario pues se fija en los grandes hombres es decir al final Roma como imperio tendría su discurso tendría su argumentación política y haría películas para argumentar su historia es decir seguro que que el imperio romano tendría como Estados Unidos ya conocían el poder de la imagen y del cine sin saber qué era técnicamente el cine porque ¿qué es la columna trajana? una trajana es una película de propaganda de las hazañas del imperio romano además en formato ahí aparecen todos perfectamente equipados no se ve al soldado al estilo película de diez nan embarrado no se le ve desfilando perfectamente a ver si todo tiene yo lo que me refería es que a lo mejor un romano el tradismo italiano bueno que a lo mejor un romano pues de la época pues tendría otra visión de esa de esos suburbios de lo que es la Roma tal aparte de lo otro de las fases épicas y todo bueno en fin yo sí que me creo que esta gente hasta el más analfabeto pues tenía un concepto de Roma en muy alta estima eso sabes sabes dónde ves un poquitín lo que tú dices seguro lo habrás visto la serie de la HBO Roma esa es la mejor o sea es la mejor se toca a otro mundo se toca al barrio de Subura la vida la vida de los plebeios la vida de los esclavos y luego la vida de los grandes hombres pero bueno es que esa serie para mí es no es ya lo mejor lo más de lo más aún con defectos que los tiene como todo sí 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 pero y luego además todos los intérpretes todos son tan creíbles o sea Julio César es Julio César que es un personaje excesivo bueno que va autodestruyendo y tal es tal cual te lo imaginas tú que era y el joven Octavio en los dos actores que interpreta el niño y luego ya el adulto es como te imaginabas tú a Octavio Augusto a las estatuas y tal no sé es que como no decimos de series yo iba a hablar de esa serie de hecho para mí unas grandes desgracias digamos del mundo de las series de televisión fue que quemase el plató de la serie y HBO iba a hacer la tercera temporada pero claro cuando le quemó el plató ya no no se puso a hacerlo pero para mí es una pena y ojalá algún día se animasen pero no lo veo bueno Noemí quiere decir algo no quiere salir porque está así muy detectada por casa pero perdonad soy la voz de no perdonad por interrumpir es que lo siento pero es que cada vez que alguien nombra la serie Roma se me erizan los pelos de la nuca a mí me vais a disculpar o sea vamos a ver como producto de entretenimiento es impecable no la voy a discutir entretiene es un muy buen producto audiovisual eso sí como recreación histórica o sea como ambientación histórica es o sea es lamentable o sea a mí a mí no se me olvida a mí no se me olvida la fregona en la cabeza de Cleopatra bueno toda la corte tolemaica o sea los personajes tolemaicos se estarán revolviendo allá donde están sus tumbas bueno pero no gastan un presupuesto no es mí porque porque de verdad o sea era grimoso era ridículo era hortera era feo y era absurdo y una patada los libros de historia pero es que Roma no se queda atrás o sea los decorados 10 de 10 no 10 de 10 no 2200 de 10 los decorados maravillosos pero el vestuario fantasía los personajes fantasía de verdad el personaje de Augusto ese diálogo que tiene con Livia de es que a mí me gusta pegarle a las mujeres de sexo sordido de amar a ver no que lo hayan hablado pero claro a ver Ángel Portillo que es un bueno lo escuchaste seguro en algún podcast con él en su libro en sus libros refleja un poco la situación no como Posteguillo Posteguillo actualiza el presente hace diálogos muy modernos entre iguales y tal pero la realidad es que existía el patel familias con la su mujer lo trataba como su hijo si a su hijo le apetecía pegarle le pegaba al igual que a su mujer vamos a ver si eso no lo estoy discutiendo es el hecho de de el plantearlo como yo tengo una filia sexual oscura y tal y dices tú venga hombre sería y punto pero le dice no estoy enfadado contigo ni has hecho nada mal pero que sepas que de vez en cuando me gustará pegarte si, si, si o sea es que dice what no has hecho nada mal ni te lo mereces ni estoy enfadado contigo y tal porque me gustará pegarte vale eso sí que es una es una cosa sexual y eso no pintaría mejor en su momento porque se le haría lo haría a una a una mujer no de su nivel social eso es cierto es decir Roma efectivamente el hombre romano a su mujer no le pegaría pero se iría con una esclava de su propia casa efectivamente y le pegaría y daría todo lo que quisiera porque no le daba valor humano es decir porque sí tenía el derecho o sea un esclavo era un mueble a mí hay una escena que me gusta mucho de esa serie que es cuando le presentan la cabeza de Pompeyo y dicen mira la cabeza de Pompeyo le podemos poner un muñeco articulado si quieres y tal y se enfada Julio César y dice silencio vergüenza sobre la casa de Ptolomeo por tal barbaridad no sé qué y dice pero era tu enemigo era un cónsul de Roma como como queriendo decir vosotros soy una especie como de un termenso nosotros tenemos que matarnos entre nosotros a ver para un romano para un romano era un termenso no vamos a idealizar los romanos eran muy no digo racismo porque no existía la palabra pero sí que tenían sus 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 ideas eran clasistas y eran xenófobos como los griegos como todos pero en la época nuestra del imperio español yo siempre tenía entendido por las referencias que tenemos que los españoles aquellos de la época del 16 y 17 no creían que hubieran en el mundo nadie ni nada más honorable ni superior a ser español salvo los italianos yo creo que el concepto de xenofobia aplicado a Roma o aplicado a la edad antigua y mira y voy a sacar a colación la serie que lleva David con lo de la conquista de Roma que uno de los colaboradores mexicanos estudia psicología y me gusta la visión que le aporta dice es verdad hay que entender la psicología del momento y la mentalidad de la gente y yo siempre hablo de que hay que contextualizar seguramente sociedades tan pequeñas que vale que Roma Grecia luego llega a unas polis muy numerosas el colonialismo el nivel de civilización que llegan no creo que fuera tanto un aspecto xenófobo de hoy a extranjero sino de que se consideraban que su cultura sus tradiciones el máximo al que habían llegado de conocimiento era tal que lo demás era una mierda literalmente hablando en plata porque no había más ¿qué me va a venir a decir un tío que vive en un chamizo de barro que hace las ofrendas estas lindidas con un cacho de arcilla sin cocer prácticamente que pinta en cal que está en lo alto de un cerro viviendo con cabras con tal cuando nosotros hemos llegado yo que sé a dominar toda la península itálica o hemos hecho frente al imperio persa claro es que cuando hablamos de esos conceptos de esas civilizaciones hay que entender todo ese proceso que viven egipcios babilónicos persas griegos claro es que es el comienzo de la civilización y hay que ver cómo veían a semejantes y es que iban entaparrados prácticamente algunos el semejante no el otro perdón el otro porque los romanos tienen la concepción de nosotros y los otros es decir eso es esencial y lo que pasa cuando en el cine se quiere llevar eso era más fácil llevar ese clasismo y esas cosas en el cine de los años 50 que intentar hacer una película actual mostrando eso y entonces se hacen aberraciones y esas aberraciones son las que está comentando en el mí que es cierto que se hace es decir o el que flipa con Roma leyendo Posteguillo y pues bien Posteguillo edulcora la historia con filtros no de luz como en las películas con filtros ideológicos y pone una mujer discutiendo con el hombre con el cuidadín que el padre es aquí mando yo y te vas a Francisco que traeremos al Santiago cuidado pero Guillermo y yo por ejemplo que hemos estado venimos de la misma facultad que hemos tenido el catedrático de historia antigua bueno yo me acuerdo en clase de Juanjo que decía bueno al que le guste Roma porque siempre se nos quedaba un poco corto Grecia y Roma leer a Posteguillo la parte novelada pero la parte histórica está muy bien documentada y tal claro es que luego yo Julia claro es que son un brindis a Irene Montero y aquí me quedo pero bueno la serie de Colin Maculo no os parece que la serie de Roma debe a las novelas de Colin Maculo yo creo que sí así alguien las leído no sé los que estamos aquí me imagino yo leí el primer nombre de Roma y creo que la del caballo de César también sí creo que sí y bueno bien yo creo que sí me gustaron sí que beben de hecho por ejemplo bebe no debe debe quiero decir no no pero lo usarían de fuentes es decir esa película está basada yo creo que mucho en fuentes digamos literarias más que en fuentes históricas es decir hay asesores metidos por medio pero al final un guión un guión cinematográfico bebe más de de la novela que del ensayo es decir luego hay una cosa la serie de Roma si os fijáis son bueno dos series al final cuantos 24 capítulos en total cada capítulo suele tener un director diferente bueno sí lo hacen mucho perdidos en Roma sí bueno si os parece vamos con la siguiente que es Excalibur explica por qué por qué Excalibur era José y no pudo entrar os dejo que lo paséis bien chau bueno tú estás en casa ah vale vale bueno pues si no está aquí el Excalibur nada quítala porque no está José no pudo entrar así que pasó pues ya está corremos un estúpido velo como suele decirse entonces vamos a ver de las que tú me has pasado yo tenía por aquí me falta una ¿no? sí ¿no? ah bueno la mía coño la tuya no y la de José y falta de José ¿no? sí José tú tenías una ¿no? ¿cuál era tuya? ¿a mí me dices? sí bueno yo de medieval tenía dos una porque me encanta la chica y cómo lo hizo que es la de Juana de Arco y otra otra que que es un poco maldita esa película poco vista Campanadas a medianoche de Orson Welles que esa la puse más que nada por solo por la recreación de una batalla medieval la violencia de la batalla porque ahí se dan unas hostias y unas leches y un grado de salvajismo brutal que es blanco y negro que eso también la hace como más dramática y tal la película entera yo no la pondría pondría solamente por el tema de la por los minutos de la batalla eso sería entonces para mejor para el programa que vamos a hacer o la asociación la batalla de esta que sale en Brejar que es la batalla de Stirling cuando empiezan a cargar los caballeros y van bajando las lanzas y tal eso ya sale en la película de campeonadas a medianoche la secuencia esa luego ya la batalla continua de otra manera y luego está la de Juana de Arco que a mí ¿cuál la de la de Luke Besson? sí la de Luke Besson la de Luke Besson y la Mila Gogovic es que a ver muchas Juanas de Arco y la Jim Gieberman que también está muy bien pero a mí me quedo me quedo con Mila Jojovic porque para mí a ver yo tengo mis conceptos de cómo debería ser Juana de Arco es como yo creo que debería ser vale a lo mejor me equivoco de plano por completo porque claro que es un personaje tengo yo un amigo mío que es profesor también que él está totalmente obsesionado y fascinado con la figura de Juana de Arco y investiga y lee y tal y todavía no se explica quién era realmente Juana de Arco y tal pero bueno en esa película hacen una aproximación que para mí es válida y después las escenas de las batallas y tal bien cuando asaltan las Turels la fortaleza ese asalto a la fortaleza está muy bien ahora mismo no me acuerdo muy bien pero es visualmente está muy mola cuando el momento este en el que dice en el que está el inglés y dice ah ¿dónde está vuestra furcia muerta? no sé qué y aparece ella que le han curado de un flechazo y tal y dice se acerca y dice vaya a morir todos como no os sometáis y la fuerza con la que ella actúa esa película la fuerza que emana de ella misma es algo fuera de serie y como ella monta caballo porque se ve que no es un doble que es ella misma y que no es fácil yo creo que para nadie que no es un profesional es dominar a un caballo grande con la armadura y todo aunque sea de perna pero me da igual y luego cuando ella hizo esa película ella tenía más o menos la misma edad que de ella tener Juana de Arco en aquellos momentos no sé tiene 17 años en esa película 17 y lo que pasa es que bueno una chica ucraniana grande pero bueno para mí es tremenda bueno pues vamos a ver es una película que a mí me gusta o sea la de la de Juana de Arco la de Campanada Medianoche te tengo que decir que no la he visto es un clásico me la tengo que ver ese es un poco expresionista porque tiene esas cosas que tenía manías que tenía Orson Well por sus películas pero bueno si no la ves entera tú quédate con la escena de la batalla vale no se ve sangre pero es muy cruda por la violencia aunque no se vea la sangre no tiene que ver a ver que ver por lo menos la batalla tenemos que verla pues eso la de Juana de Arco tiene cosas que me gustan bastante en el sentido de aparte de todo este tema del diálogo interno este que tiene como con dios y tal la escena está súper curiosa en plan de me encontré una espada en el campo entonces le dice eso puede ser de muchas formas tú te has imaginado que ha bajado así del cielo o puede ser un tío que la han matado en una escaramuza que ha tirado la espada o simplemente un tío que pasa por allí que decía desierto y coge y tira la espada lo que son las batallas y tal hombre vamos a ver tiene sus morcillitas en el sentido de tipos de armadura de casco de los diseños de la ropa es así un poco grunge en el sentido de muchos cuerazos muchos tachones etc y pinta una edad media así muy brutal ¿vale? pero los combates estos sobre todo los del aseo de Orleans que es la parte principal militar y tal a mí me gusta bastante por esto por el sentido de incluso salen ingenios de guerra y tal que tenían en la época bastante curiosos lanzar rocas grandes tirarles aceite una especie de no sale de artillería que ya se han empezado a manejar la artillería y de hecho de hecho una de las cosas que más maravilló asombraba a sus contemporáneos a los capitales franceses era que ella conocía los secretos del manejo de la artillería y dónde y cómo emplazar las piezas y un mariscal francés de aquellos que la rodeaban y tal en sus memorias estaba escrito después que no sigo sin explicarme cómo una analfabeta de 17 años tenía más experiencia que todos nuestros capitanes de artillería juntos y eso forma parte también del del misterio del misterio cuando todos no sabemos eso si realmente recibía visiones del más allá o era un genio lego o era una superdotada o qué pasaba ahí bueno ¿queréis comentar algo más vosotros antes de que pasemos a la no la no la mencioné en su momento pero ahora se me vino la memoria en ese mundo bajo medieval violento de las bueno de la guerra de los cien años y posterior aparece en una película de Paul Verhoeven los señores del acero y también luego a ver no tiene que ver ya es vamos a hablar ya son 200 años más tarde personalmente pero una que es como de culto también que muestra el mundo este de los mercenarios la del último valle esa el último valle pero es después es de los 80 es de los 80 bueno vale la quise meter ahora esa justo es una que me mola a mí preguntaban el oficio de las armas yo no lo vi ah si la del misterio de Learmi vamos a ver esa es de Giovanni de la Vandenere del siglo 16 del principio del 16 es una película así un poco costumbrista creo que ante los dos compañeros aquí muy competentes para hablar de todos estos temas es una película costumbrista en el sentido de que se inspira varias escenas y tal con posiciones como en cuadros de de la época hay algunas escenas así por ejemplo cuando él está herido y está la mujer así tiene unos planos y tal como mirando por la ventana así esas escenas que hay en la nieve una escena muy curiosa que yo es que me la vi en Italia no sustitulado y entonces hay como un lasquinete y aparece él y le pega así en el casco y le dice tú alemán de mierda no sé qué tal pero qué dices porque no entiende lo que le está diciendo sí, sí es lo Guillermo que es el fanboy de los Medici Juan de las bandas negras es el padre de Cosme el primer gran duque de Toscana de los Medici y bueno eso es un personajazo es un condutiero italiano y ahí hay chicha para hacerle un peliculón lo que pasa es que a mí es que siempre ya han sacado una serie la sacaron creo que en Movistar ya se ha comercializado la serie de los Medici que la hace Sebastian Hoffman y ahí están también algunos actores de Juego de Tronos ya la premisa que parte la serie ya no es cierta en cuanto a que falsean la historia y el mismo director lo admite pues si tienes que hacerlo de esa manera no la llames los Medici llámalo los no sé no sé los médicos sí algo pero no si te estás inventando la historia para suplantar la realidad de una familia pues no te lo inventes o intenta ser más fiel es que no son falletes para nada Guillermo para hacerlo bien de los condutieros habíamos hablado de hacer un día un programa en Verun Artis ahí sí que va a ser fiel histórico el problema es que en el cine y en las series actuales la historia se está convirtiendo en un marco espacial sí es decir todo vale yo quiero hacer de Julio César pues hago de lo que quiera de Julio César porque al final ¿quién eres tú para romper mi creatividad y mi visión de la historia? yo voy a marcar Julio César a esto y al final las licencias las licencias históricas hacen mucho daño yo la última pero una cosa es una licencia histórica de un personajillo pero otra historia entera buscan yo creo buscan hacer un cine comercial es decir al final no buscan el rigor histórico para y con perdón para vosotros los que nos estén viendo pero para cuatro frikis que nos gusta la historia y que vamos al cine y nosotros somos más pejillosos yo cuando voy al cine con mi mujer bueno mi mujer ya me ha dicho que al cine con ella jamás porque cuando voy a una peli de historia tipo pues ya Braveheart o alguna cosina que estrenden por el cine y yo empiezo cariño esto no es verdad y le corto cariño mira esto es un error han fallado cariño déjame ver la película y nos pasamos dos horas así buscan un cine comercial por eso por ejemplo los me he dicho al principio la premisa básica la falsean y se inventan algo porque con la realidad no han sido capaces de montar una serie de diez capítulos que dura y así con todo y a colación me ha hecho ha sido muy interesante la intervención que he escuchado antes de José hablando ya sabes que en Italia no desayuno un comentario que ha hecho que ha hecho José anteriormente sobre que le parecía a Emilia Djokovic le parecía la imagen que ella puede tener de Juana de Arco me ha fascinado ese comentario porque hay que ver la importancia que tiene en el cine en esto yo lo extrapoló ahora al comentario a Braveheart William Wallace en la peli no tiene nada que ver nada que ver en la realidad nada sin embargo tú preguntas cómo es William Wallace y todos miran Mel Gibson es Mel Gibson porque es que no tienen otra referencia la única referencia que hay es la del 95 o las estatuas que hayan en Escocia pero esas estatuas tampoco tienen nada que ver con eso es cierto pero el comentario que ha hecho José está muy helado porque si lees crónicas si lees escritos sí que te ves a una mujer espigada y Mila pues yo creo que lo encarna bastante bien físicamente al menos yo creo que está y el comentario porque yo siempre lo he pensado yo siempre he pensado igual que José yo miro a las personas y digo me cuadra me cuadra con el que yo creo que será el real ya cada vez pero cada vez menos ya hay cositas las últimas versiones que van saliendo de todo sobre todo por series documentales y tal que lo hayan dicho antes demasiada los personajes muchas veces no se ajustan pues yo que sé he visto la última de Leonardo y se me ha atragantado no ha podido acabarla tengo que ser sí pues ahí fracasa esa serie o esa película si no logran encontrar un actor que encaje en el concepto que ha de ser es que entonces fracasa fracasa es que vosotros tenéis una percepción física solo fijáis en el físico no 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 si Ana Bolena por ejemplo Ana Bolena que la comentan en el chat tiene una forma de ser una personalidad y tal lo puede reflejar cualquier persona aunque no se parezca físicamente a los cuadros el mal francés no sabemos solamente cómo era físicamente Juana de Arco si era rubia si era morena si era bajita si era tal pero vimos a esta chica yo la vi y yo dije esta es Juana de Arco ya otro que lo vimos en Cleopatrio esto es Julio César sabes quién te digo el el inglés joder cómo se llama el actor este inglés de teatro que hace de Julio César en Cleopatra en Roma se llama no no en Cleopatra en Roma Cleopatra es Liz Taylor es Cleopatra pero a que no te quejas de que Liz Taylor sea Cleopatra cuando Cleopatra al parecer de guapa tenía nada nada y menos feísimo y todos vemos a Liz Taylor como Cleopatra le ayuda mucho a Richard Barton por aquí Cleopatra Liz Taylor no Richard Barton Richard Barton sí 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 a Richard Barton tengo aquí libro de mis inmortales del cine y esto es lo de me cunde a Richard Barton sí no no quien hacía de Julio César en Cleopatra no Richard Barton se llama Marco Antonio Rex Harrison dice Rex Harrison no en mí tiene que entrar esto aquí está Rex Harrison sí sí es lo que dijo no en mí lo dijo no en mí lo vemos ¿no? sí o no es que os tengo que decir una cosa es que aparte de tener de venir de una familia de historiadores vengo de una familia de cinéfilos como no os hacéis una idea o sea cuando llamo a mi abuela con mi abuela tengo las conversaciones que tenemos son de historia y de cine haceros una idea no 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 sí claro claro mira aquí lo definen a Rex Harrison como el que lo llamaban en los críticos algún crítico el Rolls Royce de los actores sí piropazo bueno pues vamos a terminar esta sección hay una película de piropatra hay uno que hace de no espera podemos hacer una cosa David porque ya me veo que esto no va a evolucionar a la velocidad y podemos hacer una cosa vamos a hacer una cosa que me parece más inteligente voy a cambiar el título del programa y el banner y llamarlo nuestras películas favoritas de la antigüedad sin medievo quedarnos ahí y vamos hablando un tiempo yo creo que sí que es lo mejor y profundizar ya estamos terminando esto casi esta sección sí pero no llegamos a las cinco secciones yo no no buscamos otra si queréis y podemos dejarlo en la siguiente y ya está no quiero ya monopolizar nada pero en la de criopatra os acordáis tiene un papel secundario pero sale un jovencito Octavio Augusto que están ahí en el centro de Roma y reciben al embajador de Egipto entonces él coge una lanza y lo y lo y lo acribilla y en las escaleras del senado y de cara de la garrafita os dais cuenta bueno ese era Roddy McDowell un actor así que escuálido frágil bueno poca cosa pero como yo también me imaginaba que debía ser Augusto de joven y creo que siempre fue así un tío poca cosa físicamente con fuerza interior al mismo tiempo si no recuerdo mal Augusto en campaña el de Soriad Arcagarrina y esas cosas o sea que físicamente era muy endeble y nadie daba un duro por él para que acabara siendo lo que acabó siendo pon la foto que está mostrando Roddy McDowell se descuenta sí, sí, sí se parecía se parece un montón a los gustos tú vas a Mérida y bueno tiene el típico gusto de Augusto sí, sí a más amillado el gusto de Augusto de hecho Augusto me gustaba la guerra no era algo que le interesaba y su amigo Agripa era el que llevaba todo el tema sí él delegaba muy bien funciones bueno pues es que se parece el personaje sí, sí falta la mía yo he escogido esta la del rey proscrito vamos a ver es una película que salió en Netflix hace cuánto 3 o 4 años ¿no? una cosa así puede ser de 2019 o por ahí sí aproximadamente sí era de cuando Netflix está bastante bien cuando no perdió millones de miles de sus actores tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero bueno y bueno es una película que a mí me gusta y le ha gustado a algunos medievalistas y tal porque refleja muy bien el tema de bueno de de toda esta mitología y tal bueno y los acontecimientos reales que pasan con Robert Debrus que ya sabéis que en Bodyguard sale así como un tío bastante en fin que al final se redime un poco y tal pero bueno aquí más o menos ceñido a las cosas que pasaron lo guapean un poco porque por ejemplo asesina a uno de sus de sus oponentes políticos en una iglesia que habían quedado y tal para hablar y tal y entonces aquí te lo pintan como que el otro se pone muy extremista y tal y se le va la pinza al protagonista y la puñala realmente según lo que leemos en las crónicas se lo cargó porque le venía bien y aquí hubo una trampa y punto ¿no? la batalla que sale porque sale la batalla ¿qué batalla es? no me acuerdo una de las primeras que él lucha y gana que está bastante bien recreada incluso hay detalles en la película interesantes como por ejemplo esa era coronación del rey que lo coronaba una mujer encima de la piedra de Skone ya sabes la piedra está famosa que robaron unos estudiantes en los 60 y la partieron una cosa bastante curiosa eso salen cosas curiosas como por ejemplo el personaje este de Douglas el negro que se hizo bastante famoso o infame según lo queramos llamar sale como un tío así súper loco y salen cosas interesantes también como la ceremonia de ordenación de los caballeros en Inglaterra que tiene unas particularidades bastante curiosas con el tema este de los gansos que salen cuando coge los dos gansos con las manos y el príncipe dice por estos gansos yo os juro no sé qué porque era una mitología que estaba asociada como al mito que se habían creado ellos de la caballería entonces de la bandera negra esa la bandera del dragón y tal que era como uno de al cuartel y la batalla en sí misma pues está bastante bien recreada en el sentido de a ver que fue más o menos así ellos eran bastante pocos se apiñaron y tal hicieron unas defensas con unos terraplenes el terreno estaba embarrado alrededor y hizo que la caballería que era lo que fundamentalmente tenían los ingleses pues no pudiera ser muy útil y bueno si le buscamos así y tal yo he visto críticas por ahí de medievalistas muy entendidos y tal que le sacan fallitos y le dicen mira esta cosa que sale no es exactamente así este personaje lo guapean mucho por ejemplo hay un pasaje muy muy pequeño en la película que rescatan un par de caballeros franceses y le dicen queréis luchar conmigo y los franceses dicen ah sí y tal y entonces le hablan francés porque es verdad que Robert De Bruyne estuvo en Francia un tiempo y tal pero luego esos caballeros se ve que fueron relativamente importantes todas las cosas que pasan después y en las películas no salen casi hay una cosa eso que comentas de que hablan francés si no recuerdo mal en Inglaterra el lenguaje culto de la nobleza era el francés hasta el siglo bueno bastante casi hasta el XVIII es decir primero hablaban en francés más que en inglés por lo tanto a lo mejor tenían que estar hablando muchos en francés en la película bueno ¿queréis comentar algo vosotros de esta película? no la vi no la vi no tengo lección a mí me encantó David yo la vi también y me gustó sí a mí me encantó a mí lo único que me chirrió fue el prota Chris que sí que me encanta el chico pero como lo tengo tan asimilado en papeles contemporáneos hace recientemente hace 20 días un mes han colgado en Netflix una peli de él del servicio secreto británico el FBI y demás lo veo tan encasillado en papeles de agencias secretas y demás cuando lo veo en plan medieval con melenita barbita abejada y escudito no sé no lo conozco pero por lo demás la peli como tú la has analizado yo estoy suscribo todo lo que has dicho vale pues vamos a hacer una cosa vamos a juntar las próximas secciones y de hecho lo que voy a hacer es vamos a hacer aquí como una especie de 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 tormenta de ideas ¿no? con las películas que se han sugerido me falta la de José porque no sé por qué me ha pasado Francisco todas las sugerencias menos las tuyas ah no te has pasado espera espera sí sí a ver a lo mejor le puse nombre espera a ver la siguiente tengo varios títulos entre ellos ah vale es porque me pasó un enlace no es que no me pasó solo campanas de medianoche solo me pasaste esa ah no tengo warhouse y barry lindon barry lindon coincido contigo ¿no? barry lindon José barry lindon me la pasaste ¿no? ¿qué haces para para la edad moderna? sí pues barry lindon sí era esa ¿no? vale sí sí barry lindon vale la tienes en la carpeta que yo la puse en música vale ahora ahora la ahora la ahora la pongo también eh bueno pues como veis han sugerido varias cosas eh bastante interesantes ah mira espera 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 que dan una propuesta muy buena dime dime eh que que vote el público voy a hacer yo una encuesta en el chat de las películas que hablamos que fue eh eh espera voy a cerrar la pisa ¿vale? venga ya me va la pinta eh añadido opciones vale perfecto la mía era eh el imperio la caída del imperio romano mmm teníamos eh Juan de Arco ¿no? mhm la tuya que no me acuerdo del nombre la mía era la del rey proscrito el rey eh teníamos la de ahí la de ahí la tuya Guillermo era la de Brevhart eso justo sí iba a decir igual y Alberto la tuya no me deja poner cinco bueno haz una pregunta espera quita el oxigenado ese Alejandro quita la mía quita la mía quita la mía y a ver vamos a ver a poner el el fondo que es un segundito esto como los Simpsons hay problemas técnicos y salía el gato este como colgando de resiste no aguanta sí pues bueno la siguiente la siguiente sección que era de la edad moderna y contemporánea de hecho vamos a hacer una mezcla vamos a hablar primero un poco de las que se han sugerido de siglos XVI a XIX y luego un par de las de siglo XX así que bueno voy a ir poniendo las las películas que son un segundito bueno películas que se han sugerido aquí pues primeramente el patriota luego tenéis también el último moicano Barry Lyndon la película de Gettysburg que mucha gente dice que es un toctor a ver a ver es un toctor pero pero está muy bien lograda pero tiene sus cosas buenas y el último Samurai bueno son películas muy dispares vamos a ver la del patriota yo creo que ha creado una iconografía de la guerra del siglo XVIII con todas estas cosas que suele poner la gente en los comentarios de los vídeos de YouTube y tal porque eran tan estúpidos de ir en línea uno frente al otro y dispararse por turnos y tal y bueno tiene cosas interesantes esa película creo yo bueno pero que hablen los interesado yo bueno con respecto al patriota bueno al final hablamos lo mismo que en Braveheart el Mel Gibson su manía con los ingleses yo creo que yo no sé si es porque es católico Mel Gibson es católico los ingleses la pugna que tienen entre protestantes y católicos pero sí que es verdad que al menos a los españoles hacen un favor aunque todo hay que decirlo en esta película bueno al final pues todos sabemos la guerra de independencia y yo sí que he hecho de menos que solo se hablan de franceses la parte novelada y se echa algo en falta por lo menos yo he hecho algo en falta pues un poquito de la aportación española a esa visión y ahora que está sobre todo en Estados Unidos está reivindicando un poquito más todo eso pero bueno sí que es una película y la típica escena cuando agarra la bandera que se lanza que se lanza contra los americanos contra los colonos británicos y se lanzan luego todos que están replegándose después de cargar la artillería hay ese juego envolvente que sí que es verdad que se ve la batalla de línea y luego ese repliegue ese juego de repliegue que hacen y que se lanza ya con la bandera le lanza bueno es toda la épica que vemos en todo el cine de Gibson pero bueno si me resulta una película de edad moderna pues quizás como Breijar puede resultar para la edad media obviamente esta es una de las épicas a la triste me sentí tentado de ponerla o tenemos otras pero bueno yo es que a la triste es que no sé lo siento mucho pero no hay cositas que y Aragor siempre se da Aragor ese acento y esa entonación tan propia del The Witcher no la veo no lo siento mucho pero no de hecho de esa película hay una escena que es tan muy bien lograda porque logra no olvidas que es cuando matan al hijo y cogen los soldaditos de plomo y hace las balas y los hunde las balas sí muy buenas ese momento yo creo que cinematográficamente tiene mucho poder y después bueno que refleja aparte de las baterías campales refleja algo que tiene que ver con mi película el último moicano que es la guerra en el bosque la guerra que hace primero la aprenden en la guerra contra el francés estas guerras indias tenemos un programa muy interesante aquí en Belumart sobre las guerras indias él aprende unas tácticas de guerra de guerrilla los rangers esas unidades digamos que se adentran en el bosque y él al final en la zona sur de Estados Unidos hace una guerra de guerrillas crea un grupo que se adentra en los pantanos para luchar contra el invasor bueno el invasor este caso no 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 es importante que lo reflejan como un invasor porque ponen de malo al que viene de fuera para como eliminar el elemento colaboracionista porque eso es algo que lo quiero resaltar que en la película olvida casi al 40% de la población americana que estadounidense bueno de las 13 colonias que luchó en el bando realista sale como un personaje ahí loco que es como un realista sí, sí, sí pero olvidan es algo que lo hace mucho el cine americano en todas las películas de la guerra civil como que la guerra de la independencia olvidan el elemento colaboracionista es que también fue esa una guerra civil porque había un número no pequeño de colonos leales se habla de un 30% o 40% y en algunos sitios superaba a los que eran digamos claro pero esos son como muchos de los perdedores de la historia que claro ahí luego se escribió la historia oficial contada por la nueva nación ¿verdad? entonces los arancos eran esos George Washington y este otro el de los Minutemen y demás bien Minutemen bueno no sé cómo se dice los leales pues nada perdón y de hecho esta película es interesante que es un australiano que la dirige y tal pero toma un partido como si hubiese sido estadounidense de pros es decir a veces en estas películas es casi mejor el punto de vista de fuera el que quiere ganarse el galón y te hace una producción muy patriota que es lo que se ve en esa película en todo de hecho de todas maneras el protagonista empieza como como un veterano de las guerras anglo-francesas y bueno contra los como Washington sí, sí, sí bueno Washington que estuvo en Portobelo luchando en la guerra de la oreja de Jenkins etcétera etcétera no es el hermano me parece el hermano el hermano sí, cierto y luego ya sabéis que está el inventor de la mantequilla de cacahuete el famoso George Washington Carver el tipo este negro que se cita mucho que no tiene nada que ver con Washington bueno si queréis para no hacerlo es un cambio muy interesante en la película del Patrota hay un plagio una de esas basadas según Maximus no, según Skywalk con el último Wicano la emboscada esa emboscada tal y después la quema de la iglesia con la película Ven y mira yo sé Ven y mira no sé cuál es pero ah, sí sí de la invasión de Ucrania de los alemanes que se llama en alemán Coman C es una película muy psicodélica esa y es una película muy brutal pero bueno sí, sí más cosas que se habían sugerido y las vamos comentando hemos hablado también un poco del último Wicano una película clásica un poco ahondando en todo esto que hemos dicho tiene sus historias personales y tal los amoríos que tienen con las dos hermanas estas y tal y al final lo que pasa yo sobre todo el reflejo que hace por ejemplo de las fortificaciones que están bien hechas la emboscada la lucha de guerrillas la banda sonora es decir a mí esa película la banda sonora hay unas pocas que tengo en CD y la tengo todavía por ahí ves que bien resuelven en la serie final hay una línea de fortificaciones que rodean la ciudad y tal y entonces te muestran cómo es una uno de esos reductos y con unos morteros que empiezan a cañonear y tal pero claro ¿qué pasa? es de noche y entonces vas viendo cómo de noche van saliendo fogonazos más allá que en toda la línea que circumban a la ciudad y claro joder lo han hecho de noche y entonces basta con poner los fogonazos de cada producto pero bueno está bien traído han construido solamente uno bien hecho y lo resto pues ya está eso es muy importante porque a veces en las películas hay batallas que son de risas es decir por ejemplo en Alatriste la última batalla que parecen ahí los cuatro amigos a ver si no puedes hacerlo no lo hagas si no puedes hacer una batalla no hagas batallas pon una imagen simbólica unas lanzas en el suelo y acabo la batalla sobre todo el tiempo es igual yo sigamos ¿no? bueno pues el polvillo francés tenemos un un clásico que es Barry Lyndon en una película en fin Kubrick en fin que hay que decir es muy completa en todos sus aspectos o sea en el aspecto social en el aspecto civil en el aspecto militar nos da un pequeño asomo cuando está con los británicos luego cuando está con los prusianos y tal con esto de la disciplina y la inflexibilidad y tal la historia del personaje como se va desarrollando que es un personaje pues que termina siendo así como una especie de viva la virgen el tío que se dedica a sacar el dinero a la gente con las cartas y y como duelista y etc ¿no? una vida bastante atribulada y luego termina el tío siendo un noble casándose con la mujer que le gustaba pero luego infeliz en fin ya sabéis si no la habéis visto pues os la veis yo siempre se la recomiendo a los chavales a los guajes como película que reflejaba que era el antiguo régimen para mí y luego bueno parece que es una película que la disfrutas porque te relaja la música esta y tal ¿no? la música es también de las mejores y luego como una película puede funcionar y ser buenísima con un actor tan malo tío porque yo nunca vi tío más malo que Ryan Neal pero bueno pero es que la película es buena y al final a pesar de él el actor es el que hizo el Love Story ¿no? ¿o me lío yo? pero se queda con una cara de paz guato siempre así sí, pero es él ¿no? creo que sí pero pero bueno fíjate que en todas las secuencias él tiene cara de paz guato y no así como una sonrisa estúpida y tal pero bueno la película es un día de verdad de verdad ¿no? bueno pues Ryan Neal sí, sí es el de Love Story Ryan Neal no sé si creéis otro actor la pareja de aquella de Farrah Fabio de los Ángeles de Charlie no sé si os acordáis sí la ruptona aquella pero Ryan Neal es de los típicos que hizo pocas o sea quedó encasillado en Love Story hizo esta porque era muy malo hombre era malísimo y no hizo más películas hizo más pero a ver voy a ver cuántas si hizo Ryan Neal tío para hacer póster las chavalinas para las carpetas y nada más porque ahora hizo bastantes pero que nos acordemos ¿no? qué me pasa doctor si me suena bueno tenemos cuidadín es verdad es verdad aparece en un puento lejano ah sí sí igual que Robert Redford sí sí es verdad sí es que salen tantos actores en esas películas en el elenco y había que tirar de los que había le tocó esa época de los de los 70 bueno pues un día David y a los demás tenemos que hablar del cine de la segunda guerra mundial ah bueno yo creo yo creo que sería un programa incluso meternos en las películas clásicas es decir el día más largo y todas las que están haciendo en Rusia desde hace un tiempo tan curiosas bueno mira yo ahí te apunté la del puente la de los chavales sí sí la tuya del puente está esa me marcó mira esa película me marcó porque yo la vi en sábado noche que había los dos sesiones yo la vi todavía y sábado noche y entonces sábado tarde eran un poco más para todos los públicos y en sábado noche hombre eran las que eran ya un poco más fuertes y tal y esa película bueno de fuerte lo que tenía un poco de violenta y la situación de los niños combatientes y tal y como de aquello me acuerdo yo claro anunciaban la película en el periódico y decían el puente película de guerra no sé qué tal entonces me dejaban verla yo debía de que de que ya siete años o así y tal y como era de alemanes y tal pues me dejaban verla y yo ya de que momento ya empecé los alemanes los chavales la verma y tal y claro veías por la tarde las que eran así como un poco más para todos los públicos que yo que sé el puente de ramán y tal pero luego aquella claro era más cruda porque era el combate de los niños y tal como era un niñín también pues te identificabas más con ellos que estaban en la escuela de pantalones cortos y tal y luego ellos casi casi van voluntarios porque sí de hecho bueno había un reclutamiento era abril del 45 pero pero ya llevaban a todo el mundo a la fuerza pero no ellos quieren ir y abandonar la escuela y tal bueno luego ya cuando manejan la MGA y tal como unos campeones en las últimas batallas esa película tengo que verla vosotros la viste y los demás pero bueno es de otra época tenéis que ser más adelante es una película que todo el mundo habla muy bien pues tengo que verla voy a hacer vamos a hacer el club los actores alemanes jóvenes que yo lo he visto más películas para hacer el papel de un chico de 15 años emplean a un chaval de 15 años de verdad no como aquí para hacer un tío de 15 años estudiante ponen a un tío de 29 o 30 no te quejes que peor son los americanos con sensación de vivir que para hacer una de 15 años ponen a un cuarentón los caballinos esos dan la impresión de ser actores no profesionales dan la impresión de ser actores y lo hacen tan bien y son tan auténticos todos una cosa eso hay que hacer un día un programa vamos a quedarnos en esta y luego sale ya mira yo digo ya para que como manejan el Panzerfaust como manejan las armas auténticas a su honda rio mundial que no se ven en otras películas el Panzerfaust la MG42 el MP44 y bueno que esas armas luego no las conocíamos más que hasta ya que hasta que nos saciamos mayores y empezamos a a ver no sé como dices revistas especializadas porque las José no me líes ahora con la segunda rio mundial estamos no había no había metedores estamos en la época de cargar a baqueta bueno tenemos dos películas más vamos a hablar de ellas que son la del último samurái y la de Getty porque esta la he sugerido yo empezamos con la del último samurái es una película que vamos a ver doyle el mismo comentario que en otras espiritualmente está bastante bien la parte de militar y eso pues salen varios enfrentamientos por ejemplo salen el enfrentamiento este del principio en el que salen los samuráis y los ashigaru este del bosque y hay como unas tropas gubernamentales mal entrenadas y tal entonces les pegan una paliza en una carga frontal y luego más o menos las escenas estas del final de la batea esta campal que ya está la infantería realista digamos por así decirlo imperial muy bien entrenada y al final pues hacen la flipada esta de la carga y tal al final la detienen las garlin se ven ahí como le hacen la carga de caballo que bueno el cine japonés es muy frecuente pero la gente tampoco asociamos mucho la caballería a Japón pero es cierto que era muy habitual muy habitual ¿qué opináis vosotros? a ver es una película entretenida yo yo si quiero ver películas de samuráis me voy a run quiero que los hago una de estas de japonés pero a mí yo digo funcionó funciona como película y eso ya es bastante ¿quién la había elegido? pues bueno habla bueno yo es que también después de ver las que habíais elegido vosotros yo en silencio me estaba repintiendo de haberla elegido lo siento a ver voy a motivar nos gusta el cine el cine japonés y después vemos el libanés por las tardes estamos rebajándonos al nivel del pueblo voy a hacer una ponencia de defensa para defender la peli y mi decisión yo la peli es lo que más peso creo que tiene es los valores que intentan transmitir en toda la película aquello de bueno la fidelidad como un pacto de sangre se ve como lo contratan para una cosa y al final acaba luchando contra los que al principio le contratan que está con Omura luego se va con Katsumoto por cierto ahora paréntesis que en Watanabe el actor es fetén no sé la peli en sí pues sí las batallitas son flojitas lo de la metralladora pues lo estaba leyendo ahora en el chat que estaban comentando que esa parte mola claro mola una metralladora se carga 30 caballos a ver pero la realidad es que la metralladora se cargó la caballería o sea sí sí no no sí o sea y que impacta verlo en la imagen en el cine pues pero que le falta la peli le falta algo pero yo me quedo con el mensaje de valores que intentan siempre ese toque romántico de la sociedad japonesa de los samuráis de la nobleza de la entereza de no sé intenta transmitir eso al mundo occidental creo yo es como digamos un poco el canto de Cisno un Quijote que todavía cree en los antiguos valores en el honor en el valor en la palabra dada y la modernidad que se basa en la traición eran más cobardes como lamentadora eso es cierto básicamente es algo que todos los que lo vimos la película en ese momento dijimos joder pobre hombre vaya causa pérdida que tiene no sé si sabéis que precisamente por eso en Japón la película la boicotearon y fue muy criticada porque el personaje que interpreta Ken Watanabe en Japón está considerado como un fanático que era un ultraconservador que quería mantener el país en la edad media y bueno los propios japoneses no idealizan tanto su pasado la película es verdaderamente muy occidental en su visión de Japón y en Japón sentó como una patada en las tripas igual que Memoria de una Geisa o sea dijeron habéis fregado el suelo con nuestra historia sí porque toda la parte mala de los samuráis que cortaban cabezas que practicaban cortando con la katana sí cuando tenían una katana nueva decían este que no es una persona porque es de la última casta social cojo y la practico con él a ver cómo funciona esta katana nueva no no esto es como como los de viva las cadenas ¿no? básicamente sí 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 estamos hablando claro de pero al final esas visiones tan ancladas en el tiempo dan lugar a personajes que con el paso del tiempo bueno generan cierta épica es decir el que se revela la modernidad el que en todas las culturas en todos los países yo creo que existe un personaje parecido que depende del momento histórico le dan más o menor empaque es decir a lo mejor claro el Japón moderno no quiere darle empaque a ese personaje ya mismo harán una película que se llama Ludistas la película ¿no? y entran ahí en la fábrica y se cargan ahí las las elfastinas y tal las máquinas más o menos sobre mira también que hubiera películas sobre esos personajes ¿no? del ludismo por ejemplo hay películas bueno estas de hay como no se ven luditas en muchas películas es decir no realmente es algo que se oculte se ven huelguistas se ven los típicos atentados anarquistas pero atentados luditas atacando fábricas no se ven yo creo que es porque en el fondo la modernidad actual es que para hacer un ciclo muy específico de cine japonés sobre por ejemplo sobre la sobre la batalla de Port Arthur y de Tushima que las hay de esas películas hay todo un subgenreo de películas japonesas bélicas patrióticas de la primera guerra de la segunda guerra mundial también que la pena es que no se doblan al español por ejemplo la del Yamaha sin doblar y la batalla de Mirko y también hay una hecha por ellos y el otro día lo encontré es que se lo manda a mi hermano tengo que buscarlo una referencia de internet sobre todo el cine histórico que ahora que se está haciendo en Europa del Este en Polonia con grandes presupuestos con muchos medios manejando el tema digital mejor que Hollywood todavía y tal y bueno a ver las películas rusas ya sabemos como son que son demasiado pero están bien hechas a ver sí pero es que por ejemplo la de Stalingrado rusa no esa no esa le meten un poco como cómic es un poco rara y la de San Petersburgo Leningrado Leningrado las películas rusas ya sabéis de lo que van sobre todo las bélicas en plan de estamos pasando una cosa muy dura y tal pero somos gente sentimental y es una es una cosa curiosa un concepto que los rusos tienen de sí mismos no sé cómo es el título pero que vi fotogramas y tal que salen los rusos aéreos salados con sus cascos y la de alguna así que es una pasada es muy romántico 1637 creo que es la que sale la gran carga sí la de 1612 1212 eso justo para tomar nota el título tú tienes el título se llama así 1612 tú escribes los números y te sale pones movie o película o algo sí yo busqué a Ramón Langa que sí el actor de doblaje este español Ramón Langa que salía haciendo el papel de un mercenario español bueno Ramón Langa bueno mira tú bueno pues en teatro en el teatro español viendo esta de clásica hombre de Fuenteovejuna me parece que era y me pareció un tío fenomeno eran todos tan buenos tío Ramón Langa que ya murieron y Agustín González que ya murió también pero acojonante mucho mejor que en las películas hay otra serie de los usales al lado es verdad que en la película Taras en la de Taras que se llama así Taras sí la de Taras Bulba Taras Bulba también salen sí 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 cierto la de ambos como como enemigos la de Taras Bulba que es un paranoión o sea si os veis las escenas de batalla este estilo así asiático el que los combatientes son una especie de superhombras y entonces hay una escena que conceptualmente está muy bien porque hay cosas que los rusos conceptualmente la hacen muy bien por ejemplo ellos empezaron haciendo estas peleas de espadas y de sables en las que le pones una cámara a la punta de la espada y es como una especie de GoPro y tienes como una perspectiva y eso se ha introducido muy muy recientemente en la película esta de The Kingsman la última que ha salido de la saga es la primera película digamos occidental que he visto que ha introducido eso más o menos con éxito en una pelea de espadas que tienen y en Tarápula por ejemplo hay una escena que me gusta a mi mucho que es cuando sale el hijo suyo uno de los hijos se va con los polacos bueno se van los dos pero hay uno que luego no se sabe si vuelve si no vuelve pues uno de ellos que es como un comandante polaco y tal pues sale con su armadura y tal salen de la fortaleza esta y es un plano muy chulo porque están enfocándole todo el rato a él y entonces está como cabalgando y tal y el tío está como pegando sablazo y cada vez que pega un sablazo se va cargando a un a un a un cosaco lleva un plano muy interesante ese bueno de hecho yo creo que estas películas rusas muchas de ellas están influenciadas por el cine chino y se ve igual que la de esta de Gengis Khan no me acuerdo el Khan o Gengis que también es de de Kazajistán o creo que es película Kazaja me parece se ve eso que tú estás diciendo es decir más que luchas es casi una danza una danza de superhéroes que no para si os veis por ejemplo acantilado rojo salen un montón de cosas de ese estilo los juegos de cámara como filman ellos los combates y tal son cosas muy muy interesante bueno para finalizar esta sección pues yo había puesto esta sugerencia la película de Gettysburg si no la conocéis os la veis la tengo en Blu-ray esa la tengo muchas de las que estamos hablando las tengo y esta me gustó pero reconozco que es para muy cafeteros si es 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 café para los muy cafeteros mi mujer ya de la prueba me decía yo me marcho es es parte de una trilogía fallida del director un director norteamericano que se llama Ron F. Maxwell y estaban basadas en una serie de novelas de Daniel O'Shea creo que era la primera se llamaba me acuerdo como se llamaba The Killer Angel o una una cosa así y bueno estas estas películas tanto esta como la siguiente que se llama dioses y generales que nunca llegaron a hacer la tercera bueno se supone que son los mismos personajes históricos todo basado más o menos en hechos históricos bastante fidedignamente lo que pasa es que bueno el director es muy nostálgico de la confederación y se nota mucho en las en las películas en la de Gettysburg la primera no se nota tanto porque hace como un 50-50 también te presenta a los federales y tal a los unionistas te los presenta bastante bien a través de la historia del del coronel Chamberlain en la en la de dioses generales que es como una precuela te explica todo el auge de la confederación y todo eso pues ya si es más una oda a los a los confederados incluso con el momento este típico de tal que el general Jackson va a contratar a un a un señor negro para que sea su cocinero y es como una especie de diálogo este que tiene no no es que en el sur se vive bien aún siendo negro no se que y es muy como uff tío esto está muy forzado aquí está metido así un poco está intentando comer y venderme una moto si si es que el cine americano que trata de la guerra de selección en buena medida es nostálgico de la confederación porque mira el cine de masaje lo que el viento se llevó es es una nostalgia de de verdad y el nacimiento de una nación que es una de las primeras pues bueno esta película tiene una serie de cosas que a mí me gustan voy a poner unas cuantas imágenes por aquí a ver un momento si me lo pongo en modo estudio si no lo pongo antes no me dejo bueno una de las cosas interesantes que tiene y que el Ron F. Maxwell lo dijo es que él contó con recreadores recreadores históricos de estos que suelen recrear propiamente la batalla de Gettysburg y otras de la guerra civil o de la guerra de secesión como la queramos llamar y de hecho pues en todas estas escenas que veis aquí todos estos no son actores son recreacionistas o recreadores como los queramos llamar y bueno cuando ellos se juntan para hacer esas recreaciones de las batallas que se juntan miles de personas todos pues con sus uniformes muy correctos y tal y muy apegados al detalle ahí David eso ya lo dije en un sinsor también si 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 bueno entonces bueno cosas buenas que tiene esta película y bueno aprovecho y hablo un poco de la segunda también que son interesantes vamos a ver es un poco inmersivo en el sentido de es una película de una batalla ¿vale? eso que quiere decir que normalmente se hacen películas de una batalla y tal en la que se hace un hilo argumental en el que se profundiza más en el trasfondo lo que sea de los personajes sus relaciones personales que me está esperando mi mujer en casa que no se que esto sale ¿no? por ejemplo la segunda si sale un poco más eh esta no si pero en la en la primera muy la batalla ¿vale? y entonces empieza un explorador y tal y se da cuenta de que están llegando los federales le avisa a los confederados le dice ah mira que tal que están llegando esta gente y ya pues todas las maniobras militares ¿no? entonces si os gusta el mundo militar y queréis conocer como era el ejército o los ejércitos enfrentados y sus tácticas y todo eso pues es muy bueno porque pues eso se ven hasta los modismos en plan de como los oficiales federales tenían otro otro rollo para así decirlo mientras que los confederados eran más tipo señoritingo de clase alta eh como se tratan los unos a los otros ¿no? hacen una traducción bastante buena al castellano de todos los modismos que usan ¿no? incluso de largos militar y todo eso está está bastante bien yo personalmente me quedo con momentos la gente por ejemplo se flipa mucho con esa película con la carga de Pickett porque fue la filmaron en aquel momento en los 90 y tal se gastaron un pastizal en tener como las cámaras estas con grúa y tal para que se vieran unas perspectivas aéreas por así decirlo es cuando lleva la espada el sombrero de la espada ¿no? sí ese es el ¿cómo se llama? el general Armistead que se muere en la carga la gente se flipa mucho con esa escena sin embargo a mí me gustan más por ejemplo la escena del principio cuando la caballería de Bafford tiene que controlar una iglesia mientras llegan los refuerzos federales y otra escena mitiquísima que es la de la resistencia del 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 20 de Maine con el coronel Chamberlain que está en lo alto de la colina esta que se llama en el bosque ¿no? los que combaten en el bosque la colina esta que se llama Little Round Top e intentan subir los confederados con muchas cargas al final muchos heridos se quedan sin balas y tal y claro si eres muy cafetero y entiendes lo que hay detrás en el conflicto y dices es que hasta ese momento los los de la unión habían tenido muchos problemas de moral en el sentido de que los confederados habían tenido éxitos muy rotundos parecía que eran invencibles nunca se había llegado un choque muy muy brutal excepto eran tietas en un par de batallas así como la de amanasas y tal y siempre que había un choque pues la parte digamos atacante y que se había llevado la victoria habían sido los confederados entonces para mí es una escena mítica cuando está hecha en verdenita y le dice ¿qué hacemos señor? porque no nos quedan balas y dice no nos quedan balas y no podemos ir porque estamos en el flanco y si nos vamos rodean al ejército así que calen bayonetas y se quedan todos como has dicho que caeremos bayonetas sí y hacen una carga colina abajo así super épica pero es una colina que yo te lo iba a decir me viene a la mente yo de esta película es la escena porque es en un bosque es una colina con árboles y combaten entre los árboles no es una digamos una carga normal van esquivando árboles van luchando entre árboles que le complica todavía más la situación entonces bueno cosas malas que tiene la película porque es un toctón ¿vale? porque es más lenta que el caballo en mal o sea sí es muy lenta es la dirección no es muy para allá sí sí tan documental sí hay algunas interpretaciones que son bastante malas sobre todo como hay tantos actores tan coral pues hay actores que lo hacen relativamente bien y otras que no por ejemplo el general Lee en esa película no me gusta tanto como el de la segunda película en esta película lo hace el actor este ¿cómo se llama? Martin Sheen y en la segunda película que es Dioses y Generales lo interpreta otro actor a ver no me acuerdo del nombre que lo hace muy muy bien o sea ese actor para mí Robert Duval hace de Lee maravillosamente de hecho hay un par de escenas en Dioses y Generales muy muy buenas entre ellas una que es real que pasó al principio de la rebelión y tal lo llamaron a Washington para ofrecerle el mando del ejército federal y el tío como en así muy honorable y muy recto y tal dijo no puedo no puedo porque yo soy de Virginia y me estáis pidiendo que combata contra mi gente porque mi gente es esa y yo primero me debo a mi gente y luego a la unión y si tengo que escoger entre la gente y entre mi gente y la unión pues me pido a usted disculpas señor secretario de guerra pero le va a decir al presidente que yo voy a luchar por mi hogar que es Virginia tiene una interpretación muy buena Robert Duvall en la segunda película hay hay actores que lo hacen bastante bien por ejemplo el que hace de del general Stonewall Jackson que es Steven Lang era el malo de Avatar para que os ubiquéis un poco se come la película ese tío o sea es casi una biografía del de ese de ese tipo mientras que por ejemplo en Getty por Tom Berenguer hacía una interpretación bastante buena de de ¿cómo se llama? de del bueno del hace de un general no me acuerdo del 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 nombre y en la y en la segunda que es como precuela no sale el mismo actor sale otro y apenas tiene diálogo y tal y queda muy deslucido ¿no? porque Tom Berenguer de de verdad que hace una interpretación bastante buena eh el resto de actores olvidables hay muchas escenas que dice pues esto es como el tour de Francia mi padre se pone al tour de Francia los domingos por la tarde para echarse la siesta ¿no? pero bueno en fin cosas ¿no? no 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 es cierto los documentales eran dos sí sí que los queremos ver pero no aguantas ¿no? pues sí pues sí a ver la película esta yo la tengo me gusta como película digamos como documental hay una película la diferencia que tengo con un documental ¿no? es los diálogos que si está una historia detrás ¿no? y esta película ronda un documental es una descripción de una batalla de falta el argumento de falta una historia bueno pues llegamos a la última sección que es la de guerra contemporánea y bueno aquí habían sugerido un conjunto de películas por ejemplo habíamos hablado de la del puente han recomendado también cartas de desde Iwo Jima las de hasta el último hombre y Top Gun o salvar al soldado Raya todos ellos no está de José Luis Top Gun fuera vale pues ya está antes de que pasemos a otra solo decirme ¿alguien vio la nueva Top Gun ya o todavía no? yo sí yo sí pues vamos a ver muy peliculera en el sentido como hay conceptos generales vamos a meternos en lo que es la aviación no propiamente del argumento de tal del personaje de Maverick que le pasa y que se liga a una camarera y todo eso y sus problemas personales lo que es la en la en la aviación hay cosas que están muy bien como por ejemplo la parte del entrenamiento se entregan para una misión no lo cuentes porque no me lo des no va a ser spoiler vale no te dice si está mejor o peor que la primera vale no sí pero eso luego la la escena y hay una chica tan guapa como la de la primera porque esa es importante no no yo quiero ver los aviones y quiero ver lo que pasa y la moto de la primera la tiene o no la tiene porque si no tiene la moto de la primera y no va con la chica de la primera se acabó la película sí sí tiene la moto y de hecho sale con la moto vale vale fuerzan fuerzan algunas cosas unas cosas un poco flipadas bueno ya la veréis y ya me diréis vale las películas funcionan ¿no? sí como película para entretener y para emocionar y tal emociona y entretiene y yo recomiendo que si es por esa perspectiva te la veas porque no vas a salir decepcionado venga voy a hacer la encuesta de las películas pero como solo se pueden poner cuatro y Alberto ganó antes le quito las dos quita la mía Frank que no está al nivel de las vuestras deja el patriota creo que tiene posibilidades aquí vale vale pues estamos cinco me está faltando por aquí una película no sé cuál es la mía espera a ver la mía es cartas de Guajima sí tengo cartas de Guajima Alberto ¿cuál es suya? el puente hasta el último yo come el Gibson yo voy y come el Gibson hasta el último y sí sí hasta el último hombre sí pues no sé si me falta alguna Guillermo la tuya ¿cuál es? hasta el último hombre ah los dos repiten es que vale vale vienen los dos noves en cada foto justo así pues si queréis empezamos a hablar un poco de esa a mí me gustó el concepto de la película de presentar al personaje este de los gestos de conciencia del tipo que se dedicó a ser médico militar que salvo un montón de gente en la batalla de Okinawa si es verdad que luego me leí la biografía del sujeto en cuestión y lo blanqueaban un poco en plan de el tío también tenía sus cositas vale no era así tan moralmente super recto y tal como sale en la película pero si que es verdad que es una perspectiva interesante ¿no? como empieza y todos los personajes lo tratan muy mal porque es como este es un cobarde y no quiere luchar esa es la segunda era mundial David voy a hacerte me interrumpo pero es que se me olvida esto básicamente esta película está basada en hechos reales pero es una copia muy descarada para mí de Sargento York sí o sea tiene momentos muy igual que Sargento York es más comercial esta es más comercial no menos Sargento York bueno Sargento York escucha era muy comercial en su momento correcto correcto cierto porque Gary Cooper no es un actor de cultos es un actor de películas de vaqueros yo esta peli la he querido poner por dos motivos una porque la escena que la alargan bastante y creo que ganan por eso la escena del acantilado de Maeda del bombardeo los miembros bueno desmembrados por aquí un brazo por aquí un pie las bombas en las tripas me pareció tal realismo me pareció pasé tal angustia la primera vez que la vi en Netflix que sufrí lo prometo sufrí y por lo segundo que la puse aparte de que creo que el reparto es muy variopinto tenemos a Vince Vaughn por ejemplo que ha sido un cómico toda la vida en Hollywood y de repente hace un papel de serio un papel de militar pero sobre todo era por destacar el papel del prota del típico Spiderman de Andrew que de hecho con este papel huye de Spiderman huye de Marvel e intenta hacer un papel de actor un papel de enjundia con un pedazo de director con un reparto importante que hay detrás también está el prota de Avatar también hay mucha gente famosa detrás y yo creo que está bastante bien muy comercial unos efectos especiales que es una locura y si es cierto lo que apuntabais que coge mucho tinte de cine épico cine bélico de segunda guerra mundial coge muchísimas ideas de grandes éxitos ahí intenta Mel Gibson no fallar pero yo creo que es una peli de las últimas de la segunda guerra mundial y ahora parece que está de moda porque en Netflix cada tres o cuatro semanas hay una nueva yo creo que es de lo más acertado que he visto en cuanto a segunda guerra mundial me gustó mucho hay un momento de esa película que me emociona mucho que es que eso cuando ves todo lo que ha pasado al chaval este y que se han río de él y lo han maltratado y le han dicho que era un cobarde que ha tenido un consejo de guerra y al final con la valentía que él tiene rescatando a los compañeros y tal cuando le hieren no quieren iniciar de nuevo el asalto hasta que esté él y entonces le llaman por radio al capitán dice ¿por qué no van? dice porque estamos esperando al soldado estamos esperando el que nos salve es la pata conejo pues acaso yo también pues sí pues sí hay una peli que no citamos que bueno se me ocurre ahora que ambientada ahí en el en la delgada de niña roja suena ¿no? es muy lenta esa sí que es muy lenta pero tiene una cosa que a mí me gustó que refleja algo que tiene que estar pasando en todas las guerras y ahora nos viene también la el triste papel que por ejemplo tiene un capitán a ver hay una escena ahí que tienen que tomar una colina que están arriba los japoneses y tal y es imposible de tomar entonces tienen que subir en un prado de hierro muy alta y ahí están masacran a los marines y tal y el capitán les manda y él va con ellos y tal y hacen tres cargas y los diezman y tal entonces bueno pues el capitán el pobre ya no sabe qué hacer ni cómo volver y quiere iniciar una cuarta carga y en esto llega el coronel lo destituye a más fatal por inútil y por idiota y por no sé qué y tal y él se comportó de forma heroica pero dio todo lo que podía decir pero claro luego ya como no tiene resultados pues llegan y lo y lo fulminan y tal ¿sabéis cómo os digo? Sí pero bueno salvo porque en otras circunstancias le hubiesen pegado un tiro a sus propios soldados bueno ya en Vietnam en Vietnam en Vietnam en Vietnam en en la que se ve un fragging mounting que se mete en una granada a un oficial eso fue muy habitual en Vietnam en la segunda guerra mundial no se habla mucho no creo que haya habido muchos casos pero a veces cuando tienes un oficial que intenta cumplir una misión muchas veces y los soldados ven que no hay futuro pues yo ahí discrepo yo discrepo un poco porque yo creo que el punto de inflexión es la segunda guerra mundial es más toda la épica que se puede sacar toda la ideología la desmasificación la lucha por la libertad la lucha por la gran patria ¿no? todo el discurso ruso el discurso de las potencias occidentales el discurso incluso de las potencias del eje yo me ha venido una película muy a colación con lo que has dicho es ya muy antigua y también tiene un discurso franquista y además de una etapa ya más aperturista los años 60 la de la de embajadores en el infierno también me ha hecho la atención que que habla sobre la división azul ¿no? lo voluntario de división azul y y bueno y sobre todo el pues es que la batalla de en la batalla de Krasnivor prácticamente yo que tengo compañeros que han se dedican a la recreación histórica de esto y que han hablado con algunos yo he tenido alguna oportunidad de hablar con algún descendiente de veteranos de la de la Segunda Guerra Mundial de la Visión Azul y y todos te hablan de documentales ¿no? y te hablan de eso de que bueno de que se daba cuenta me acuerdo de los sargentos salamanca rodeado rodeado en un nido de ametralladoras y cuando se dio cuenta hostia no tengo no me quedan no me quedan soldados me he quedado solo porque están aquí los rusos bombardeando y ametrallando y y y escenas de esas en las que el oficial bueno es que la guerra el oficial va al frente ahora ya no sé cómo se plantean ¿no? pero el capitán sigue estando en primera línea de compra por eso me refiero la compañía sigue sigue al frente están diciendo ahora que los rusos ya no es que moran en general ahora están muriendo muchos tenientes y capitanes que están teniendo este problema en el Donbass bueno sí bueno eso aparte lo de sí que he visto algún programa tú y yo bueno que habéis hecho y y no que tienen problemas sobre todo con el tramado de suboficiales ¿no? los mandos intermedios pero bueno pero la segunda guerra mundial yo creo que sí aparte los soldados iban quizás más motivados o convencidos ideológicamente ya no te hablo de los voluntarios que fueron a Rusia o de los o de la o de la de de Klerk o sí no todos los los que luchaban por la libertad y bueno eso también es un discurso muy americano que se ha vendido en el cine ¿no? pero y los los nazis no sobra decirlo vuelvo a decirlo o los japoneses o sea de hecho los kamikazes los que sé es que de Japón se habla muy poco de todos los soldados que se inmolaban y de todas las bajas que tuvieron los americanos en las islas que llevaban que fliparon o sea cuando uno repasa todo lo que es y habrá colación con pues bueno con lo que estamos hablando de hasta el último hombre o la o la o la verdad niña roja ¿no? yo creo que bueno todo lo que es el pacífico los americanos fliparon y esta gente no son no son normales y se quieren morir cabrones por eso no son las bombas atómicas para no entrar en Japón y bueno os recomiendo que os veáis una serie de documentales ya la he recomendado varias veces que se llama Soviet Storm que es sobre la segunda guerra mundial en el frente ruso y desde la perspectiva rusa está hecha por la historia de allí y tal y es muy muy interesante porque el último episodio que va sobre cuando entra la unión soviética en guerra con Japón la experiencia soviética contra los japoneses es totalmente inversa o sea por varios factores ¿no? pero entre ellos hay uno que no hay que desdeñar que es que los los japoneses se habían especializado un poco en esta toma y posesión de este imperio colonial en un entorno digamos isleño selvático como era Birmania etc en ese tipo de guerra eran muy buenas ya sabéis que en Birmania los británicos lo pasaron fatal pero en Manchuria fueron un paquete o sea porque aquello una llanura inmensa y tal y entonces los rusos entraron con todo su potencial y barrieron de hecho se anexionaron el territorio muy rápidamente también porque estaban empezando a rendirse también ten en cuenta que justo ese ataque fue al final cuando ya no tenían apoyo desde Japón Manchuoco estaba aislado y si pero y ahí era un ejército distinto creo que el ejército de Manchuoco que no dependía directamente del ejército imperial sí el ejército del Cuantún que es como se que se llama que parece al Cuantún que se pone en la sopa y todo pero David que el rey de esa zona de Manchuoco era el último emperador chino sí la película el último emperador pues hay una cosa muy muy interesante en el en el documental ese que te dice bueno lo poco acostumbrado que estaban los japoneses por ejemplo en guerra blindada y claro el el máster que habían hecho los soviéticos contra los alemanes entonces cuando inicia la ofensiva decía que eso que los soldados se seguían flipando de la simplicidad de los campos de minas que ponían los los japoneses que eran súper fáciles de desactivar y que sus tanques eran muy paqueteros y de hecho se los podían cargar con un rifle de estos anticarros bueno como los primeros panzers que en el contexto del enfrente occidental eso ya no servía más que para una tanqueta o para algo así muy ligero lo que pasa es que Japón en su escenario bélico de jungla no necesitó el desarrollo de carros y tampoco tenía industria necesaria para ello de hecho estamos hablando de Japón y uno a la película a mi película que es Cartas de Higojima las dos películas yo creo que iba a elegir dos pero me ibas a decir que era trampa pero las dos son un par creo que todas coincidimos que Cartas de Higojima es la buena a mi me gusta más la me gusta Cartas de Higojima sí es mucho mejor la otra es un documental hay una de ellas no sé si es Cartas de Higojima o la otra que es una escena inicial cuando hay un convoy de transportes de ataque de los barcos que se dirigen hacia la playa y hay un marino haciendo el tonto y en la borde se cae al agua eso es bandera de nuestros padres porque Higojima empieza en las cuevas básicamente refleja la visión del japonés y los compañeros se ríen y dicen bueno ahora que lo saquen de ahí y dice otro no no es que no van a sacarlo no van a dar la vuelta nadie va a parar y los barcos tal como iban a parar no paraban vamos ni por ni por cincuenta y bueno en Cartas de Higojima se ve es interesante cómo se refleja el olvidado de las películas porque en casi todas las películas bélicas hechas por Estados Unidos se refleja siempre el papel de los americanos y el japonés es el bueno el que sale en sus cargas a morir y bueno es reflejar el sufrimiento en las cuevas cómo sufrían los cañonazos de esos barcos que comentas cómo también tiene sentimientos aunque sean unos fanáticos que mueren por el emperador mandaban sus cartas a su familia es decir esa película es un poco es como Stalingrado al final Stalingrado la alemana te refleja lo que en Hollywood no te suele reflejar que es el lado alemán de hecho estaba dudando entre las dos entre Cartas de Higojima y Stalingrado a mí lo que me gusta mucho de esa película es cuando llega el general este Kuribayashi y se pelea con todos los oficiales navales japoneses que hay ahí porque les cambia la doctrina en verdad hasta ese momento ellos estaban defendiendo las playas haciendo una serie de cosas y tal y él se dice no, no lo que tenemos que hacer es atrincherarnos no hacer carga panzai ni nada de eso y a ver si le arañamos hasta la última baja y como hay algún personaje como un almirante que sale que se le ve que no le gusta una mierda el nuevo que ha venido y tal y al final le dice bueno voy a Japón a ver si consigue refuerzo y dice pero me está echando usted no, no es que usted es muy importante por favor vaya y consiga refuerzo y se queda el otro como me están echando pero bueno sí, sí toda la parte del soldado este que no me acuerdo como se llamaba del prota junto al general está un poco forzada a mi entender lo que no me gustó de la película en el sentido de presentar a un personaje que 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 es muy reticente y siempre muy muy reticente y es como tratar de romper el estereotipo este de que los japoneses eran todos súper valientes y tal y que se sacrificaba este es al contrario no se quiere morir no quiere que le estén haciendo la carga de trabajo que le hacen y pasar como la está pasando y tal lo que pasa es que para mi gusto le falta ese componente que solía pasar con ese tipo de personas que en circunstancias muy ya al final de me está atacando el enemigo han muerto mis compañeros etc para la gran mayoría de las personas se les van esas melindreces en el sentido de tú puedes ser muy pacifista pero si ha estado conviviendo durante dos años con una serie de colegas tuyos y vienen unos tíos y se los cargan tú al final te enrabias y dices voy a cargarme ese cabrón y pones la bayoneta de la risaca y dices a por él pero yo creo que le falta un poco eso pero bueno en líneas generales está muy bien a ver no me acuerdo hostia la vi hace mucho tiempo al final sí sí fallece pero no hace en la carga avanzada y no fallece después en las limpiezas de las cuevas yo creo que esa película lo que intenta es humanizar al otro bando es decir el otro bando que son unos fanáticos lo intenta humanizar que es algo que bueno Clint Eastwood yo creo que lo hace bien porque es decir intenta humanizar al que nunca se humanizó en las películas americanas y también mostrar un poco todo bueno al final la propaganda que se hizo Estados Unidos con las banderas famosas en la otra película es decir cómo los llevó on tour para recaudar bonos y todo eso que es algo que al final tiene que ver con lo que estamos hablando aquí el cine es propaganda y entretenimiento pues claro que sí eso sale en The Pacific en la serie esta sobre todo sale mucho con el personaje este del del sargento Basilón este que le dan la medalla de honor y el tío que se frustra porque ya no vuelve al combate simplemente está ahí en actos benéficos y tal para recaudar bonos de guerra y a mí me gusta mucho en esa serie el final de ese personaje como él mismo se crea una mitología se convierte así como en un tío súper duro va por ahí con la Browning ahí en peso disparando y tal y como los soldados que van con él los novatos dicen vamos a pegarnos al culo de este porque este es el súper veterano y tal y al final le cae un oboe encima y se pulveriza y se quedan los dos soldados como ¿y ahora qué hacemos? porque este se supone que era el súper héroe y nos falta salvar a Sodor Ryan y al puente el puente bueno José ya habló algo da un poco más de información yo tengo que verla esa película porque me la recomendaron varios a ver si te la mando luego por Whatsapp que está está en Youtube pero está en Youtube sí, sí, sí en un sitio raro pero perdonad un momentito quería recomendaros quería recomendaros una película que seguramente no conocéis es japonesa y versa sobre la segunda guerra mundial pero no es una película bélica se llama Kabei nuestra madre y trata sobre la disidencia de la filosofía imperialista durante la segunda guerra mundial y de hecho uno de los personajes se ve que acaba digamos entre comillas por la presión social porque ya sabéis cómo funciona socialmente Japón etcétera en una sociedad muy gregaria pues uno de los personajes acaba al final dentro del ejército y demás y las pocas pinceladas que da en torno al sentimiento de muchos soldados que había dentro de las filas japonesas en unas pocas pinceladas es muy interesante y solo por eso os la recomiendo lo pongo el nombre de Chate 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 un momentito hablando de japoneses hay una película que es la más bueno la acrimógena que yo casi lloro con esa película y es es un anime eso es una película de dibujos animados pero para adultos se llama la tumba de las luciernas ostras no ostras dramón madre de dios eso es una panza de llorar cuando un niño se muere de hambre tío eso es una hostia eso es que te traumatiza para el resto de tu vida esa película no y además que está muy bien recreado todos los efectos de cuando cae la bomba en Hiroshima por lo que dice la gente que sobrevivió y tal sobre todo de los primeros momentos vale porque luego la gran mayoría de la gente que sobrevive pues es que estaba dentro del edificio o estaba más lejos de la zona digamos de mayor blast de mayor impacto pero lo que dicen de eso de la gente que estaba más cerca del epicentro de la bomba lo que les pasó en plan de algunos que directamente se desintegraron y se fundían con las paredes se quedan como sombras otros que se convertían como una especie de seres calcinados que iban por ahí vagando y tal buscando agua porque se sentía que se quemaban se tiraban al agua y de hecho se morían porque le sentaba mal tirarse al agua ¿no? ese tipo de cosas que vamos se te queda el cuerpo cortado yo no vi la película esa de anime pero es la que sale la fotografía famosa del hermano llevando a su hermano muerto en la espalda porque hay una película de anime que sale es un chaval con su hermana eso está basado en una foto real yo me acuerdo de niño que nos un libro que nos leímos no me acuerdo el nombre lo estaba buscando antes que claro no vi ninguna película ni la de anime que decir ni ninguna de esas pero que sí que retrataba lo que bien dices después de la caída de la bomba y eran dos niñas aparte está basado en hechos reales y contaba efectivamente eso y sobre todo cómo se derrumbó claro lo ven desde la perspectiva el libro sí que está muy bien ilustrado porque lo habla desde la perspectiva de la inocencia de la niña que no sabe lo que pasa que claro cae la bomba el epicentro queda arrasado pero que ella era una zona humilde todas las casas como han quedado destruidas todas de madera y tal y sobre todo las heridas que van causando y bueno todos los daños posteriores el fin miembros cauterizados y destrozados las ampollas estas que le salían a los a los supervivientes etcétera etcétera y es muy curioso a mí me impactó claro lo leí con 16 años y claro uno habla bueno ya en aquel momento yo que soy nosotros somos Guillermo y un poco de la quinta poco jóvenes esos milenios casi casi todavía no pero vimos que crecimos viendo Pearl Harbor y parecía que los japoneses eran los malos y yo me acuerdo con 16 14 entre 14 y 16 años no me acuerdo que años tenía pero que leí que me marcó me marcó bastante la experiencia se la está muy bien relatado y una pregunta ¿quién de vosotros creció leyendo las novelas de Sven Hassel? yo las leí de mayor las leí con 20 años bueno pues yo las leí de chavalín y ya en aquel momento me parecía que eran un poco exageradas pero bueno y ahora no 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 pero es que ahora estoy viendo cosas que solamente vi los hijos de Sven Hassel aquí lo de que hay una torre de un tanque se lleva volando por los aires a 14 metros y basta no puede ser pues a coño no puede ser con un páncer pero si con un T él decía los ibanes y como saltaban y el Mosinagán y todas estas cosas que nunca más las volviste a oír hasta tiempos recientes y cosas de que estás viéndolas ahora en Ucrania bueno estos eran estos eran patochadas de Sven Hassel que era un flipao no era tan flipao Sven Hassel el problema es que Sven Hassel dicen que no estuvo en la guerra que Sven Hassel no estuvo en la guerra no yo leí que la primera es auténtica y que las otras que bueno que hay mucha interpolación y que él tenía contacto con muchos veteranos y que contaban sus historias y que él las mezclaba bueno pero es un novelista el problema es que lo vendió como realidad pero bueno que hay menos ficción de lo que aparece en sus novelas a la vista de lo que estamos viendo hoy nos falta nos falta el soldado Ryan y ir acabando que os dije que hoy tenemos que durar poco bueno yo creo que estaremos todos de acuerdo en que para mí del soldado Ryan lo mejor es el desembarco en Normandía y yo la vi también de pequeñito y eso de ver la gente destripada yo creo que no recuerdo una película así bélica tan sangrienta y que quizás te impactara tanto por eso el ver a la gente ahí destripada vomitando en las lanchas nuevas motoras y en fin quemando a los nazis en el búnker bueno a mí sí que me impactó un poco de hecho es interesante que muchas películas que elegisteis vosotros son de actores reconvertidos en directores sí y bueno y la mía es decir no es muy habitual tampoco porque ellos son directores de toda la vida pero ellos sí que son actores y la de Tom Hanks que a lo mejor mucha gente no ha apostado por él como cine bélico se convirtió en un clásico del cine es decir yo creo que el cine bélico a mí hay un momento de salvar al soldado de raya en que a lo mejor la gente no lee tal pero a mí me gusta mucho que la del soldado este el traductor este que es una cobardica y tal y que deja escapar a un alemán por el tema de humanidad y luego el alemán resulta que es un cabronazo y tal como al final tiene una escena en la que ya van los P-51 hay uno y tal y están bombardeando y parece que empiezan a cambiar un poco las tornas de la batalla y él estaba escondido detrás de un terraplén con un montón de alemanes que estaban disparando entre ellos el tipo este y como sale ahí con el con el con el Garan les habla en alemán y dice tiran la arma tiran la arma y se queda el tío este soy yo no me reconoce no sé qué y le llama por su nombre y le pega un tiro y es el único tío que se carga en la guerra ese ese soldado y le dice al resto venga hilo ¿sabes? y esa escena me gusta bastante ¿no? es esta curra es una de las que yo te iba a decir justo no creo que es la escena de la película es decir como lo capturan ese alemán y después es que eso pasó muchas veces en la guerra tiene una cosa muy interesante la película tiene varias cosas entre ellos los detallitos que es muy preciosista con los detallitos en plan de salen por ejemplo este tipo de de Shermans que hicieron para el desembarco que lo utilizaron solo en esa campaña que eran como medio anfibios y tal eran pantallas de explotación había que tenía pantallas y que tenía un tubo escape muy alto sí y y luego la el uso de de la terminología militar y cómo se desempeñan ellos a nivel de pelotón yo creo que está muy bien recreado junto a Master and Commander que ya sabéis que si vamos Master and Commander si vamos la película de las náuticas de las náuticas que eso ya es otro subgénero que ahí tendríamos entrado hoy no que yo por favor mañana tengo otro programa y jueves también cuando se largan yo dentro del juego te voy a guardar disparando con la Thompson a través de la mirilla esas mirillas van unos cachos cristales así de gordos era imposible hacia adentro o sea que bueno la licencia que se toman ahí muy mala sí como cuando sale la ametralladora esta que es justo después que le meten una granada y tal que no podrían abrir la la hombre si son muy tontos porque fuera esta del tanque el otro día estuvimos José y yo que hicimos un vídeo en directo en Cabo Noval y los carros y los camiones o sea no era un BMW el RC este grande no me acuerdo tiene pestillo es decir tiene un seguro para que no abran si tú eso no lo cierras porque estás nervioso o lo que sea se te abre entonces eso cuando aparece la ametralladora de 20 minutos y lo que hace es descuartizar a la gente le salen los brazos las piernas y tal que dices tú a ver un arma que era bastante tal pero hostia de eso hay que desintegre las personas en fin el otro día en la exposición de material militar había tenido un barret de 12,7 el fusil de tirador y tal sí el de calibre 50 este si le pega a una persona la puede partir en dos sí 12,70 claro depende del calibre depende la característica del proyectil claro la deformar deformar si te da una ráfaga dos o tres claro un brazo te lo arranca porque ya se vieron vídeos en Afganistán donde un tío que le paga un brazo en el brazo lo se lo llevaba con el bar parece que los americanos cruzan una brownie de francotirador es que es un arma pensada para otra cosa que no es matar personas está apuntado para disparar vehículos hasta que no se llega a la OTAN hasta que no se cambie el calibre a munición blindada que ya es causar más lesiones que no o sea incapacitar enemigos que no que no matarlos claro pues antes pues hacían unos boquetes que ríete tú de lo que quieras unos boquetes que te explotaban por ejemplo había gente que estudiaba que los proyectiles de la época de la guerra civil estadounidense los minía estos incluso las balas de la primera guerra mundial de los fusiles de cerrojo y tal por el calibre que tenían la velocidad del arma hay un montón de factores y tal eran muy letales en el sentido de le disparaban a una persona le daban en casi cualquier parte del cuerpo y se podía morir en cualquier parte es como mucha gente como gente podía sobrevivir ya no digo nada más al impacto de una bala de mosqueta de aquella que medían como 20 milímetros de grueso sabes y es el tema de que al ser redonda o un poco menos tal la balística es peor porque empieza a rebotar y se integra bueno pero había supervivientes y gente que era edita múltiples veces y aguantaban no lo entiendo paisanos hay una el general PRI nuestro era un tipo de una fama de inmortal que había sido herido en África no sé cuantísimas veces pero no era mi nieto eran balas de estas de como se llama este fusil artesanal las pingardas de esta sala no es lo mismo es más pólvora y metadó y chaval de esta posta no es una mi nieto tirarían postas vosotros sabéis que personajes de esos ha habido siempre en plan de uno que me acuerdo de la guerra de Italia en los años 20 del siglo 16 le pegaron como con un falconete y le sacaron todas las tripas y el tío se coge las tripas se las metió y cuando se las sujetaba con la mano y siguió peleando bueno imaginamos que murió de algún modo sobrevivía que alguno había yo he conocido yo he conocido alguno algún guerrillero que ha estado en Afganistán y tal y que me contaba alguna batallita y me enseñó también la cicatriz de pues eso con una catra pues estar en tiroteo pasarle por entre entre el vientre y bueno hostia amanece que era neado y quitarse el chaleco y las tripas las tripas en la mesa es decir pues con una casa me la eché y a los dos días amanecí en en Kabul no sé dónde era dice estaba ahí con las tripas por fuera y yo llamando rápidamente para que me acuaran y en fin historias de estas de de mercenarios de este tipo que bueno para no dormir tenía un buen servicio seguro médico ese mercenario hombre sí debe estar en la póliza en la póliza del seguro médico y ahora la vejiga la vejiga dice que llenaba dos litros dice que se pegaba media hora orinando madre mía pues yo creo que en esta tanda ganó el soldado Ryan eh bueno Guillermo ganaste tú también ¿no? habías metido los dos ¿no? no 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 tú eras no él estaba conmigo hasta el último el absoluto loser David David bueno pues para terminar así un poco brainstorming tenemos una una categoría que era la mejor banda sonora opinar no no o sea una opinión libre ¿cuál os parece a cada uno de vosotros que es la mejor banda sonora de una película yo creo que la del último mohicano a mí me encanta sí yo creo que también una pasada de hecho yo estaba dudando entre esa y la de la misión me ves a decir que no pero yo iba a considerar que era bélica bueno es que es bélica o sea es bélica en parte sí o sea básicamente son unos jesuitas que defienden una posición y cuando hablamos de Japón y de la asesina anatómica podríamos haber dicho de la imperio del sol ¿te acuerdas? sí muy bien que ahí salen los esos los P-51 volando y atacando aquel aerodromo y tal que por cierto ¿sabes dónde hicieron ese aerodromo? en Sevilla en un aerodromo que había sido militar allí ahora creo que es civil y tal y sobre las pistas de ese aerodromo montó allí Steven Spielberg todo el poblado japonés la cárcel el campo concentración las pagodas todo todo allí fue tremendo aquello bueno que ya no sea vamos el típico José ¿tú de qué música te suena a ti de películas así que te gustan? bueno Barrelindon por ejemplo es que Barrelindon es muy buena es que esa pared y quitas la música y entonces al oír la música y ver el vestuario y la ambientación y la iluminación ya te presto porque si no te quieres quedar conmigo si no es muy lenta si no es muy lenta la verdad si no pues sí y Guillermo tú yo estoy totalmente de acuerdo con que la del último el tema principal es espectacular y te pone la piel de gallina no obstante también voy a romper una lanza en favor de Braveheart y James Hornet la banda sonora de Braveheart toda en su conjunta que la versión extendida dura más de hora y media el CD yo lo tengo aquí en casa la banda sonora James Hornet aprovecha es un zorro viejo aprovecha aparte de la banda sonora para la peli que ese mismo año también va a los Oscars que es Apolo 13 y también la aprovechan para dos años después 1997 con Titanic que hay muchos acordes hay la acústica el ritmo es casi que al cabo a las canciones pones la de Braveheart y después te pones la de Titanic y parece que ves la misma peli en algunos momentos en cuanto a banda sonora Apolo 13 también es una película muy buena está muy chula está muy chula y el tema principal es sacado de la peli de Braveheart o sea que a James Hornet le dio cuando se sentó con la Sinfónica de Londres le dio para hacer tres peliculones o sea es una banda sonora muy buena pues sí bueno dicen la música de comienzo del punto del río y las de los clásicos del día más largo esas clásicas tienen una banda sonora inicial esta de los la de cómo se dice el trailer no la de los cómo se dice el comienzo hombre los títulos los títulos sí el título los créditos de inicio sí pues bueno yo yo a mí me gusta mucho personalmente la banda sonora de de la caza del octubre rojo hombre porque la película es un poco tal pero es que la banda sonora de Basil Paul Edovre es que se se come la película porque la película puede ser un poco irreal pero como peliculón funciona de miedo a ver yo yo en esa época leía a Tom Clancy muchos sí sí entonces bueno esa película me encantó el meme este que salió que dicen los rusos que que te contaban que tú pensabas que eran así y tal y sale este Sam Connery y el otro Sam Neill hay vestidos de capitanes de navio y los rusos de verdad y te salen ahí los buriatos y tal ahí esa película la salida del puerto de Nurmar con la música que imita el himno ruso el soviético es muy bueno Poliarni 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 sí 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 cierto pero hay un sitio que yo tenía ganas de ir en crucero que hay un crucero que para mí ya es el crucero del Nova Master después de eso que lo hacen nada más una vez al año que es el crucero de los fiordos pero que luego lo prolongan Cabo Norte hasta Murmans y luego vuelve claro yo creo que tú y yo no vamos a poder ir a Rusia en un tiempo no 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 mira ya me fichan estoy ya no voy a poder ir hasta Ingrado ni a ni a Murmans ni a Kazán ni a ningún lado ya yo a Rusia mejor todavía sí porque algunos me llaman pro ruso otros pro ucraniano pero estuve en San Petersburgo cuando se podía ir en San Petersburgo nada más fue lo más de Rusia que anduve pero pero ya lo otro ya para mí que murió ya estaban mencionando ahora en el chat que dicen que hay una canción que que ha silbado todo el mundo estaba recordando cuando ha dicho de silbar para silbar silbar la banda sonora de la gran evasión de Steve McQueen es un tema que se te queda en la cabeza y que no para cuando una vez empiezas no acabas películas de la segunda guerra mundial podemos hacer pues yo creo que más o menos coincidimos todos en las películas menos la del puente que no vi y la de Netflix que no vi la tuya las demás más o menos las vimos todos y compartimos con el público yo creo que también las películas las que están citando en el chat todas toratoras para mí sí la película también tipo documental más que películas la de Cristóbal Colón de Lepard sí sí esa también bueno la conquista del paraíso sí es muy buena también la banda sonora esa sí la de Evangelis Evangelis sí muy bien sí creo que con Trevor Jones Evangelis y Ennio Morricone pues sí pues sí pues nada ya por el próximo día la entrega de premios ¿no? sí sí está claro que a la mejor película de la antigüedad Alejandro Magno a la mejor época edad moderna y contemporánea El último Mohicano y a siglo XX la de El Soldado Rayo y hay muchas más es decir podemos hacer especial de películas de Vietnam de todas maneras yo dejaría la de la edad moderna entre paréntesis porque a ver si con estas corrientes que hay ahora y con tanta financiación que dan a ver si alguna vez alguien se centra en hacer algo interesante ¿no? de la historia patria ¿no? porque en la edad moderna joder sí que es verdad que si tuviera mucho dinero y pudiera permitir perder dinero haría mandaría que a mí me diera la gana y ya está y palmaría dinero pero la haría para verla yo y luego si la gente viene a verla pues muy bien sino que se le queden no pero yo creo que hoy en día hay muchas hay muchos grupos de recreación histórica que colaboran y que se prestarían voluntarios yo tengo yo conozco gente que ha ido a hacer documentales y que se han pagado de su bolsillo el desplazamiento o sea con el alojamiento y tal y van con sus uniformes que son gente que se lo bueno David tú sabes muy bien del mundillo este y que saben muy bien y van perfectamente equipados acorde a la época y joder y es que no hace falta bueno ahora con la tecnología digital pero yo creo que de Italia de de los Países Bajos de todas las guerras de los 80 años que se pueden hacer barbaridades y parece que que no que no se ha tocado mucho el misterio del tiempo bueno pero es que eso también yo que quieres que te diga si es de la mamía también pero bueno si que si bueno y Hernán la serie de Hernán y si pero es que luego al final dices joder parece que te promete ahí un poco te dejan la mía en los labios y luego te hacen unas cagadas tío no puede ser pues si la segunda parte tiene un intento de batallas campales un poco no la vi no la vi no la quise ver porque ya las críticas no me no es tan mala como lo critican no bueno es un poco no 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 yo me entetuvo yo parto de que no hay presupuesto y que estamos en un mundo de bueno pero por eso bueno pues yo creo que vamos acabando y muchas gracias a a a todos a vosotros la verdad por estar aquí y gracias a al público porque mañana tengo un programa con Juan Luis Gomarollos me se va a alargar y el jueves tengo otro con Peña Sartero sobre los carros de combate del ejército británico y dije que a mí fue el que va a acabar pronto y me va a matar por tanto cuando te saliste al Peña Sartero sí 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 y cuando sale el programa cuando va a salir el jueves ah pues tu ganas de verlo yo porque mira tengo yo los libros de él de los panzer detrás del mito sí sí es uno de ellos voy a hacerlo de los británicos como escribe de la forma esa tan accesible tan coloquial pues ya verás te paso los enlaces mañana de los programas que tengo con él son muy buenos pues muchas gracias a todos y le voy a pasar el turno o de películas y cine y tal a a David para que cuando quiera abrir su caja de trovadores pues que haga de películas y lo va a hacer súper guay como hizo con los visitantes pues pues sí tenemos que hacer mucho hay mucho tema ahí pues muchas gracias a todos a los tres que estáis aquí a la vez más todavía por los programas que él hace en directo el trabajo que está haciendo al igual que los restos de colaboradores si no es por vosotros Bellum Artist no hubiese llegado a nada porque a mí ya no me da la vida para grabar programas hablando con vosotros y ya menos si tengo que preparar yo programas pues muchas gracias a todos que lo hacéis por pasión por divulgación de la historia porque de hecho bueno David sí tiene un libro que recomiendo a la gente que es el de los Austrias con el filibón histórico publicado por Esfera de los Libros que recomiendo a la gente que lo lea es un libro muy entretenido y muy divulgativo pero los demás son apasionados por la historia es decir no hablan por pasión y por lo tanto eso es algo que hay que agradecer aún más es decir a David también porque David casi nunca y le dije haz publicidad en todos los programas que haces de la conquista de tu libro y no se acuerda nunca hacerlo si es que me lío me lío cuatro o cinco horitas no a las siete horas no se acuerda pues sí mira con una hamburguesa me gustó mucho la película es una de las que más me gustó pero ya no puedo seguir más que tengo que dormir pues David muchas gracias por todo esperemos que la caja siga José muchas gracias por tus viajes a la historia de Ucrania la gente ya sabía que eras pura ucraniana y ahora lo tienen confirmado ya son el último de los últimos que quedan ya ya se están todos pasando al otro bando y Guillermo y Alberto muchas gracias por los viajes a Italia que hacemos de vez en cuando y con Italia mi aventura también Alberto con los que hizo sobre historia de España y nada cuando ya tenemos ahí hablado un especial en agosto fuera de la serie en agosto pues nada más yo creo que muchas gracias a todos a los que estuvieron en el directo gracias por comentar y si tenéis algo que decir vosotros David muchas gracias Francisco y bueno hasta la próxima a la gente animada que sigue que apoye el canal porque al final canales como este y bueno en fin yo soy un apasionado de todos he seguido a todos a David porque bueno al final historia moderna y la conquista es algo un tema que me queda pendiente me queda pendiente por la carrera no tocamos tanto nosotros somos más del Mediterráneo ya sabéis que hay dos corrientes pues nosotros estamos en la zona de Aragón y sí no y es verdad a nosotros nos tocó nos tocó por máster y por todo aquí se toca más la corriente la vía más italiana vía más mediterránea no se toca tanto el tema pues yo que sé los que estudian en Sevilla los que estudian más en la zona tal pues bueno más América y la verdad que disfruto yo con los programas que hacéis en América de la conquista bueno y de todos los demás yo soy un apasionado de ver un martis siempre estoy con los ping anillos escuchando y que merece la pena canales como este de divulgación porque al final se aprende un montón y yo es casi como si no me lo has dejado la universidad porque hay buenos especialistas gente que se procura documentar mucho y esto es lo importante ¿no? al final aquí la pasión en la que le gusta pues eso lo dicho que no me enrollo más que ya es tarde yo mañana madrugo también somos la universidad online y gratis que eso es muy importante que poca gente pueda decirlo y acceso esto sí que es un acceso universal somos la universidad popular sigue existiendo si tienes algo más que decir David bueno primero gracias a todos vosotros sobre todo a ti Francisco me diste la llave de tu casa no las tienes sinceramente y bueno procuro que la casa esté limpia que vaya para adelante el canal ha crecido bastante me gustaría que creciera más ya sabes que bueno tenemos un formato que la gente echa un poco para atrás en el sentido de que hablamos muchas horas y todo eso procuraremos hacer cosas cortitas de 5 minutitos así tontas de nos vale cortitas de 2 horas nos vale cortitas de 2 horas pero bueno aquí lo que ofrecemos sobre todo es eso ofrecemos una serie de creo que Félix Dativo lo dijo que esto era como es un café para los muy cafeteros esto es carto bleu o sea cordón bleu o sea las patatas de la bolsa negra estas las las de la bolsa marrón que estamos bien y las de la bolsa negra que son las reperas pues estas son las patatas de la bolsa negra o sea si os gusta la historia militar o os gusta la historia etc pues aquí os podéis pegar una panzada hay un movimiento que me gusta mucho y ya finalizo con esto que es que hasta hasta hace unos años la gente se leía sobre todo horas de divulgación muy simples en plan de los tercios te explicaban así un poco por encima pero han pasado varios años en todos los temas en segunda guerra mundial en fin cada vez que hay un fandom digamos creciente pues hay gente que se lee los productos de divulgación así más simples y busca el extra busca el saber más y por eso por ejemplo hay editoriales que ahora están reeditando libros de cabecera de historiadores que nos leíamos nosotros en la facultad que decíamos joder que interesante y tal que se descatalogaban y tal y que ahora son bestsellers que se reeditan cuatro o cinco veces yo me pongo en la piel de gente como Paul Harvey de la Cuesta que era un diplomático y tal con el libro este que sacó de Pavia Rock con los tercios está descatalogadísimo y ese hombre ha seguido trabajando en su carrera diplomática y tal y ahora me imagino que ese hombre estará flipando porque dice mi libro va por no sé qué edición vaya por la cuarta o por la quinta y ya hacía un montón de años que no ahí lo tienes yo tengo la primera yo tengo la primera este es un pequeño regalo que me ha hecho que ha hecho Guillermo además que está con él esta tarde por mi cumpleaños y mira justo lo tengo aquí lo tengo que agradecer a Guillermo lo sacó primero con una editorial que se llamaba Palcan y yo tengo ahí el libro de la primera me lo compré en 2004 en 2005 y no lo conocía ni el Tato el libro ese como decía creo que era Ibsimson yo estuve en la onda y luego la onda me dejó la onda se convirtió en algo extraño en fin bueno no me enrollo más para finalizar claro que te enrollas mucho si yo sabes que digo que soy el doctor divago no soy doctor solo soy máster pero yo digo que soy el doctor divago bueno para finalizar pues gracias a todos vosotros por estar ahí como siempre os decía recomendad a vuestros amigos seguid nuestro programa ya sabes que hay para todos los gustos tenéis de historia antigua hasta los conflictos de hoy que están pasando hoy y todo lo que hay por el medio personalmente a postilla final me gusta mucho que os esté gustando la serie de la conquista a veces me siento aquí un poco ermitaño aquí con mi micro creo que lo veis aquí y con mis amigos de hispano américa yo en su momento cuando me lo planteaste a una serie y tal como tenía varios grupos de facebook y aprovecho y lo explico un pelín en 5 minutitos tiene un grupo de facebook se llama la conquista de méxico 1519 1521 lo podéis buscar y ahí conocí una serie de historiadores jóvenes hispanoamericanos que han salido en el programa como cristian bautista como dante etcétera y me quedé fascinado no solo por lo cabezas que eran y lo mucho que pilotaban de 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 cuestiones de de su historia porque su historia eh sino porque bueno nosotros estamos acostumbrados en las redes sociales a discutir con los cavernarios ¿vale? con esta gente que dice el doblaje latino es una mierda y los otros el doblaje castellano es menso y son discusiones de patios de colegio ¿no? y la verdad es que me ha me ha agradado mucho conocer a un montón de gente y ya he conocido a gente de Perú a gente de Chile a gente de Colombia etcétera que que bueno que me ha aportado mucho han aportado perspectivas nuevas y yo creo que que es un trabajo que falta por hacer que aquí nos centramos mucho en en leer equilibrios y tal en refutar otros en este tipo de cosas que se hacen pero esto famoso de la interdisciplinaridad de hablar con compañeros de llegar a puntos en común de discutir ah mira ¿qué te parece esta fuente? para mí ha sido muy enriquecedor y yo todo eso he querido ponerlo en la serie si no la conoces pues ya la estoy buscando la conquista está en youtube aquí hay algunos episodios y en podcast en e-box es decir tanto así y bueno pues ya está ¿por procede a usted a la despedida final? no 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 es nada más que que hay que dormir que mañana que madrugar también están diciendo que me estoy durmiendo yo y es cierto y José también estamos los dos un poco ahí decaídos pues muchas gracias a todos al público y si os ha gustado este programa darle a me gusta compartir y eso no olvidéis de que las cosas se descubren y pueden gustar o no gustar pero si no se descubre nunca se sabrá por lo tanto la única forma que tenemos de que más gente nos conozca es que lo compartáis en vuestras redes sociales habléis con vuestros amigos y tengo una buena sensación mucha gente nos descubre y se engancha a ver programas atrás es decir quedan en un programa y van tirando hacia atrás y van apareciendo como maratones hay gente diciendo acabo de ver este ahora tiro para este eso es bueno porque significa que el producto gusta el producto digo el producto como no un producto de ventas sino un producto de servicio no un servicio que damos también un servicio que damos a la sociedad de contar historias pues eso os invito a que lo compartáis y nada más y si nos queréis apoyar para que podamos seguir historias contando historias y algún día a ver si puedo ir a algún sitio e invitar a esta gente a algo a José ya tengo que invitar más porque eso tengo que hablar y tomamos un día una sidra después de una visita que grabamos en directo él como cámara y yo como presentador de todo el armamento de la VILAT en Asturias del Regimiento Príncipe número 3 y creo que quedó bastante chulo y muchas gracias a todos la verdad que no sé cómo agradeceros todo lo que hacéis vosotros los que estáis en digamos como colaboradores más habituales todos lo que hacéis y no tengo nada más que agradeceros y de hecho mi mujer dice Paco es que te enrollas haces muchos programas y yo sí pero cómo digo a esta gente que no pueden salir hasta dentro de 6 meses porque si llaman los 3 que en teoría quiero hacer ya estoy dando citas a esa gente para diciembre entonces me estoy metiendo encima programas y bueno es lo que hay por lo tanto yo me voy a dormir lo siento a todos muchas gracias y la verdad que lo siento mucho pero no puedo tirar mucho más y David muchas gracias Alberto muchas gracias Guillermo muchas gracias y José muchas gracias y a todos los que estáis escuchándonos también muchas gracias y feliz 11 aniversario de Perú Artes Historia Militar hola amigos de la Historia Militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en Evox, Youtube o Patreon recordad que Belun Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Blanca y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir un saludo un saludo y un saludo